muy buenas chicos hola 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 bienvenido se escuchó el vídeo bien el sí 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 perfecto muy buenas feliz domingo a todos aquí familia scanner reunida otra vez la verdad que teníamos unas ganas de hacer podcast de hace tanto tiempo la verdad que sí bueno muchísimas gracias chicos tenemos wow al menos 40 personas ya viéndonos acá cómo están todos feliz domingo sé que por españa hay hay votaciones no hay elecciones bisel sí sí de hecho chicos yo ya lo saben los chicos de sky net nos comentó más o menos dentro de una hora y poco me voy a tener que ir porque todavía no votado cosas que si no lo has hecho también deberías de hacerlo y si estamos de votaciones día día importante nada más que ir todos a votar estamos hoy con kraken desde panamá con citizen tech desde argentina bisel desde españa y yo desde inglaterra harineo humilde no tan humilde servidor muy feliz de estar aquí con todos ustedes hoy hoy es el podcast lamentablemente tuvimos que diferirlo del del domingo pasado tuvimos problemas técnicos y bueno aquí estamos otra vez hoy de vuelta nada importante así que bueno sé que mucha gente está pendiente para para el domingo pero no importa aquí estamos lo importante es que que lo logramos y aquí estamos de vuelta y ya más nada parca estamos parca está lamentablemente con problemas de internet y hasta último momento iba a estar acá con nosotros pero bueno problemas estaba con el móvil entonces iba a comer la data del móvil y entonces estaba forzándolo le dijimos mira tranquilo no pasa nada si no tienes internet no tienes internet no puedes inventarla no pasa más nada snake también tiene problemas con el con el curro ha estado de guardia está bastante cansado cuerdas también estaba súper ocupado pero bueno tenemos a cuatro cuatro mejor que uno así que bien suficiente 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 bueno a ver qué tenemos hoy para hoy tenemos varias cosas bastante interesantes que comentar han habido muchas novedades recientemente en el mundo de star citizen en español muchos leaks muchas especulaciones no tanto especulaciones porque también han sacado bastante información muy puntual muy específica pero que le hace uno volar de la imaginación bastante no para hablar sobre temas por horas y horas y horas obviamente lo más importante ahorita que está ocurriendo es la citizen con que ya en dos semanas estaremos por allá los chicos de sky net presentes en la citizen con para traerles entre lo más entre lo posible un reportaje bastante decente lo decimos medio dilo ya ok pero pero bajito y poco lo primero lo primero lo primero cuerdas va a estar haciendo el directo en vivo de todo el evento de la citizen con va a estar comentando en español no se lo pueden perder creo que es la mejor manera de ver la citizen con si no están presentes en el evento y desde sky net estamos no vamos a dar mucha información pero estamos en conversación con cloud imperium games y los de su departamento de prensa pues para ver qué qué cositas podemos hacer allá ya veremos se está cogiendo se está cogiendo algo importante puede que funcione puede que no funcione pero lo importante es que de todas maneras bisel snake y yo estaremos allá de todas maneras y estaremos haciendo probablemente pases en directo con cuerdas para estar hablando sobre cosas del evento así que bueno no se lo pueden perder creo que estamos haciendo algo bastante interesante la citizen con es algo sumamente importante es esta citizen con y diría que los próximos 12 meses del proyecto son clave es el punto de inflexión del proyecto del gran proyecto de star citizen y escuadron 42 los próximos 12 meses incluyendo la citizen con son los que van a decidir si este proyecto sirve o no sirve pero opinión personal no no se creen que tienes puedes decir al respecto pero primero que todo muy buenos días muy buenas tardes a todos pido por adelantado disculpas si hay temas con mi audio porque tengo una lluvia fuerte fuerte acá en el área creo que hay un fenómeno casualmente regional y como estoy en panamá está cayendo una lluvia fuerte baja y sube intensidad y pueden oír ruido en el fondo por adelantado pido disculpas si sucede respecto a lo de definitivamente lo que viene con citizen con y el año que nos espera luego de citizen con en vistas hacia escuadron 42 creo que casualmente punto inflexión es un buen término para describirlo creo que es como el codo no es el momento en el que entramos y decidimos qué es lo que viene en que se va a hacer énfasis cuáles son los desarrollos que van a estar listos y cuáles son los que no cuántos sistemas probablemente vamos a empezar a ver pronto porque de hecho no a mí no me extrañó tanto y ese es un tema que viene más adelante el tema de que se mencionarán en nuevos sistemas porque para escuadron 42 y de hecho eso ha sido hablado desde hace mucho tiempo de hecho no sucede en stanton principal específicamente el tema de escuadron 42 sucede en un sistema distinto así que lo que espero es eso lo que espero para el citizen con es ese 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 vistazo esa ventana finalmente en donde nos muestran todas esas cositas que durante un año nos esconden más allá de que sabemos que vamos a ver un poco de la carrack lo cual creo que es lo más importante de todo si quieren pueden olvidar el resto del sitcom de la carrack es la parte más importante y veremos entonces cómo qué implicación tiene el que entre la carrack al juego para todo el tema de exploración que es uno de los cuando hicieron una encuesta de hace meses atrás así ya probablemente hasta un año acerca de los elementos de juego las mecánicas que la gente más estaba interesada en exploración fue la que quedó de primero o sea no fue salvamento no fue minería verdad no puede comercio fue exploración así que 6g está claro en que esa es una algo que mucha gente le tiene la vista puesta inclusive a mucha gente que no está jugando lo que tienen el cliente o sea que son que son suscriptores que son miembros que tienen cuentas de star citizen pero que probablemente ahora mismo están en una pausa como muchos jugadores hacen así es la verdad que sí la verdad que se te escucha bastante decente mejoraste el audio completamente así que está perfecto creo que no va a molestar para el audio aquí para nadie a ver ahí en el chat ya están saca la carrack así es bisel qué expectativas tienes para la citizen con que te gustaría ver así que es lo cual es tu placer bueno sobre todo a mí me interesa mucho el que dice comentó cris que es algo que bajo ningún concepto nos podíamos perder tengo muchas expectativas sobre eso que nos quiere enseñar que dice que no nos podemos perder perdón por el teléfono que anda por aquí whatsapp me ando a la expectativa también si quizás saque en la carraco no yo creo que tira más hacia el sí que hacia el no es posible también yo pienso que saquen una segunda nave inclusive el tema de la exploración es algo también me llama pese que no es mi preferido pero sí que es algo que me llama y mucho hype sobre todo también que andaremos con neo y snake por ahí por por la zona visitando stands hablando con la gente tengo tengo muchísimas ganas de verdad y y qué más esperada citizen con bueno pues que sea un evento sobre todo agradable en el que nos llevemos un buen recuerdo es mi primera citizen con y yo sé que ya de antemano sé que me lo voy a pasar genial solo por el hecho de la gente a la que voy a ver todavía no la ha visto he hablado mucho con ella pero no la he visto y eso ya ya se ríe porque porque ya eso es algo de gran importancia para mí y nada más intentaremos traeros eso que os hemos comentado al principio que no podemos decir mucho más pero a ver estamos peleando por eso y nada más yo creo que además debe de ser un punto de inflexión sobre todo esta más que las anteriores por el hecho de todo el año malo digamos que ha tenido en cuanto a imagen esta citizen el juego la compañía la empresa ha tenido un año malo en cuanto a imagen solo por el hecho de callar muchas bocas y demostrarnos sobre todo a los demás no pero sobre todo nosotros a los backers que estamos continuamente siguiendo el proyecto debería de ser el año el punto de inflexión de decir toma aquí está todas las horas trabajadas todo el dinero invertido deberían de por decirlo mal sacársela para mí y creo que lo harán yo les voy a lanzar una preguntita bien bien picante aquí no pero después de la intervención de citizen tech la parca ya tiene internet está escribiendo bueno será que lo metemos en la llamada no porque no podemos dejar pasarlo no adentro adentro vamos vamos a ver arca ya está aquí quieres que me una dice parca cómo vamos a decirle que no a parquita por favor si ya tiene aquí su a ver métete en la llamada a parca déjame ahora tengo que cuadrar cámaras y eso pero bueno si dicen mientras vamos aquí con una parca a cuadrarlo acá cuéntanos que cuáles son tus expectativas bueno primero saludar a toda la gente que está del otro lado este pedir disculpas por lo del domingo que bueno fue un problema técnico que escapaba absolutamente de mis manos problemas de conexión problemas tecnológicos nada sucede y va a seguir sucediendo en todas partes del mundo así que bueno las disculpas sobre la mesa pero bueno estamos nuevamente otra vez acá por suerte y hoy gracias a diario que está llevando a la conducción mientras mientras cuadra que espero de la de la citizen com bueno primeramente que sea mejor que la del año pasado creo que todos están pasando por alto ese detalle como si la del año pasado hubiera hubiera sido hubiera pagado no todas nuestras saldado mejor dicho todas nuestras expectativas la del año pasado fue bastante mala hasta el último minuto que vimos ahí el tema del trailer no de escuadrón 42 y demás pero yo creo que fue bastante mala para tildarla no de mala porque fue algo técnico y todo lo que es técnico termina aburriendo y mata las expectativas y baja ese hype a la a lo máximo que se puede bajar no espero simplemente que la que sea sencilla que colmen nuestras expectativas así sea con un simple tráiler pero sobre todo voy a coincidir con lo que acaba de decir bisel digo es el año es el año para que si nos diga bueno miren todo nuestro trabajo tal cual lo dijo biseleno no no voy a ahondar más en eso porque fue fueron las palabras perfectas este es nuestro trabajo en esto estuvimos trabajando esta es nuestra sorpresa y el año pasado bueno si no fue nuestra mejor citizen con el anterior tampoco porque el anterior tampoco lo fue bueno este año rompemos el chanchito como se suele decir la ponemos la ponemos sobre la mesa acá está mire esto es lo que lo que tenemos con la carga sin la carga con una mecánica nueva como es la exploración sin una mecánica nueva como sea tiene que ser mucho mejor o al menos espero que sea mucho mejor que la del año pasado no pido más que eso y parque ya ya volvió por fin ya lo tenemos aquí en pantalla chicos os pido mil mil disculpas una hora sin conexión hace sí que es verdad que hace mucho viento y una hora sin conexión reseteando el router y bueno en extremis así que os pido mil disculpas sobre todo por el trabajo que ahora tiene que hacer el harineo ya ya estamos casi terminando de hacerlo tranquilo no pasa nada importante que estás aquí y lo importante es que todo tiene solución de la vida todo tiene solución aparte lo importante es que como justamente estábamos diciendo parca que digo no el problema que sufrimos el domingo pasado que justamente también estabas vos bueno hoy justamente los padeces vos así que nada son problemas que escapan a vos y a todos nosotros si ya había gente en el chat diciendo que como tú no estabas acá no esto va mal no me lo creo si alguien lo puso por ahí imagínate que me voy por ofendido la verdad pero bueno pero nos encanta nos encanta si me hace falta también snake la verdad snake como le gusta a la gente escuchar a snake también de verdad que es que es que tiene tiene un carisma para hablar para analizar las cosas parca siempre como sonriendo como contento no entonces dan ganas dan ganas la verdad que sí parca cuéntame que cuáles son tus expectativas para la citizen con queja que es lo que más te gusta más lo que lo que más esperas ver por ahí bueno pues realmente el sistema a ver si sacan alguna información sobre la tecnología del server side ocs que en teoría es lo que nos va a dar pues esa mayor amplitud no de juego el mayor a poder añadir mayor contenido esa persistencia y yo espero no en esta citizen con que comenten no que comenten cómo van ese desarrollo en qué punto están y si pueden dar alguna especie de dato hasta cuando lo van a tener listo no pero sobre todo bueno mucha mucho hypeo mucho hypeo para para esa citizen con el hypeo está muy alto pero ya va vamos a vamos a hablar vamos a hablar claro no el hypeo no primero nada como estaban diciendo ahí en el en el en el chat dijeron que superar el el si la citizen con del año pasado no va a ser tarea tarea difícil y la verdad que estoy muy de acuerdo fue muy técnico bisel y yo estuvimos traduciéndolo y comentándolo en vivo todo el en toda la bendita noche y aparte de eso estaba en eeuu y terminamos a las 6 de la mañana el evento aquello fue agotador agotador y aparte que yo estaba traduciendo cosas que vamos a ser honestos no tenía ni idea que estabas hablando pero no sabía ni lo que estaba es que era tan técnico como dice era tan técnico tan aburrido de verdad que era como que fue puro relleno me pareció a mí no y esta vez vemos otros tipos de temas vemos que van a haber cosas de lore van a anunciar nuevas un nuevo modo de juego van a ver nuevas naves ok creo que creo que se están dando cuenta de que tienen que empezar ya a complacer a la gente no un poquito no no es tanto o sea ya empezar a mostrar cosas que en verdad ya tienen desarrolladas y por qué viene esto porque es obvio y sobre todo bajo el último reporte mensual que estos tíos tienen muchas cosas hechas bajo la manga y no han querido decirlo no han querido sacarlo está más claro y este reporte mensual de octubre fue el que para mí me lo confirmó me dijo ya listo porque antes tenía mis dudas no siempre hablábamos bueno que si allí tiene su su roadmap y después de estar el otro roadmap que es el que nos muestran en respecta das cuenta que nada que ver tienen o sea ellos tienen cualquier cantidad de cosas cualquier cantidad de cosas que no nos están mostrando lo del ocs que dice parca sí es lo más importante que deberían estar mostrando anunciando de algún demostrándolo de alguna de alguna de alguna manera están sumamente avanzados con el ocs hubo un mega artículo en la john point también explicando el ocs a fondo y y la verdad es que eso va a ser la base de todo van a poder meter toda esa cantidad de cosas que tienen quizás bajo la manga o por lo menos poquito a poquito es una vez que el ocs esté implementado sin eso tenemos que tener en claro que no va a pasar de microtech porque ya de por sí tienen dificultades para implementar microtech sin el ocs entonces vamos a esperar la citizen con viene y está buenísima me parece vamos a arreglar aquí un poquito a kraken en la pantalla a ver kraken si nos quieres ir diciendo algo algo más que quieras comentar al respecto no 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 así como han comentado anteriormente yo creo que lo importante es darse cuenta como en otros momentos hemos comentado que star citizen está en un punto importante de su desarrollo es cierto que como juego todavía no está listo y creo que es algo con lo que se puede identificar la mayoría van a sentir una fatiga si intentan jugarlo todos los días las mecánicas y las y las los ciclos de juego no están completos verdad jugarlo todos los días no es un juego el juego no está ahí para estar todos los días dentro de él no realmente a menos que sea realmente un súper fan o a menos que estés de alguna manera involucrado con el la creación de contenido casualmente para el juego no te vas a dar cuenta de que una vez han hecho los ciclos o por lo menos los ciclos que te interesan porque al final ese va a ser creo que es una de las bellezas que va a tener el juego que va a permitir que diferentes estilos o preferencias de juego logren encontrar algo allá adentro verdad hay quienes le gustan la minería hay quienes le va a gustar el la el trading etcétera etcétera pero en este momento no hay juego suficiente para estar todos los días metido realmente en mi opinión personalmente te puedo decir que te entras en una fatiga en la que tú sientes como que todo está repetitivo no hay un avance y no es porque no haya nada nuevo sino porque tú lo consumes en un tiempo específico y luego de eso ya lo viste ya lo hiciste la recomendación que le hago a los que están en el chat como siempre únanse con otra gente cuando ya individualmente han consumido el contenido del juego prueben el juego entonces en modo por lo menos multi por lo menos con una persona más y van a darse cuenta que cambia y mejora y les da por lo menos un par de minutos extras de juego hasta que llegue el punto donde ya no hay más y entonces esperamos la citizen con una cosa antes que digo pasemos a otro tema y que de ahí flotando ariel dijo que que desde sí tienen preparadas muchas cosas ya muchas cosas desarrolladas avanzadas y nada algo que se me viene a la cabeza y creo que muchos también lo han pensado ya sé lo que vas a decir ya sé lo que vas a decir lo he leído también a ver si si es eso ariel a veces uno piensa tienen esto desarrollado esto muy avanzado y esto ya lo tienen listo ok no lo entregan por una mera especulación económica para con los bakers y ir soltando las cositas de a cuenta gotas para de esa manera con marketing ir generando más recaudación más hype más dinero digo no tiene una relación directa una cosa con la otra más allá del del server site ocs más allá del server machine hay cosas que podrían ir soltando las y no las sueltan y quizás se las relaciona directamente con el marketing y con pura y duramente con el tema de la recaudación no ir generando ese hype que tiene una relación directa con con la recaudación con el dinero si ahí ponen en el chat no creo que sea por eso necesitan el server machine para meter cosas no hay que tener un par de cosas un poco claras en para para poder meter contenido en el juego no necesariamente necesitan el server machine no depende del tipo de contenido el server machine lo que va a otorgar ok eventualmente es que podamos incrementar sobre todo el el número de jugadores y tener sobre todo es una de las cosas principales pero para en verdad meter contenido o el contenido que estamos esperando verdad en verdad lo necesario es el object container streaming del lado del servidor eso eso es lo más importante el server machine no vendrá hasta hasta el 2020 ok y no se sabe hasta qué parte del 2020 ok lo que se lo que se menciona que probablemente sea mediados del 2020 incluso más allá el problema del server machine y el problema de los cs es que también son necesarios para escobron 42 y la beta del escobron 42 fue movida del segundo trimestre del 2020 al tercer trimestre del 2020 no o fue del primero al segundo así es si del segundo al tercer trimestre del segundo al tercero porque también estas tecnologías son necesarias para escobron 42 es sumamente importante para tocar el punto lo que estás diciendo tú tec era que la pregunta que obviamente soy yo especulando de que tienen todo este tipo de contenidos que tienen muchas cosas porque porque en el reporte mensual pues mencionaron algo en específico que lo vamos a comentar ahorita más tarde pero también da la pregunta de que será que están haciendo todo este tipo de cosas para simplemente hacer un demo en la citizen con o en verdad son cosas que tienen ya adelantadas y desarrolladas o sea están preparando estas cosas para mostrar una cinemática en el evento para para hypearme como un loco ok o en verdad en verdad en tienen este tipo de cosas avanzadas las cosas específicamente que han estado mencionando durante los últimos programas les dejo esa pregunta y barca tú qué crees a ver sí que es cierto yo soy de los que siempre ha defendido de que star citizen tiene mucho más contenido creado de lo que nos muestran yo soy de los defensores de esa parte de hecho en la evolución del de cada parche durante el desarrollo hemos visto cantidad de cosas que actualmente a día de hoy no no está no está aplicado recuerdo la noticia de que cuando iban a implementar microtech nos iban a quitar el contenido no nos iban a quitar un contenido porque los servidores dan lo que dan y la información que se maneja dentro del servidor pues es el que es no entonces el el que hay más contenido creado yo estoy súper convencido de que sí ahora falta el toda esa tecnología falta todo eso para poder llevar a cabo el la experiencia de juego no porque no tenemos la la recogida de chatarra no el salvas que citicente tanto tanto hablado no durante meses pues porque es simple y llanamente porque si no hay persistencia en los en los objetos es decir yo destruí una nave y ese 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 contenedor que es la nave destruida no queda permanentemente no queda en su persistencia el rol no se puede llevar a cabo no y sí que podríamos llevar a cabo pues los roles más más fijos no puntos fijos como por ejemplo las misiones de investigación de esas naves destruidas pero yo creo que es todo eso no el el ss el server side ocs todo es lo que nos va a permitir el poder ver hasta qué punto siga trabajado y cuánto contenido nos van a ir introduciendo parche tras parche así es de hecho casualmente hablando de eso y no sé si todos están anuentes probablemente la mayoría sí el último young point magazine no la la revista de suscriptor de octubre creo que fue tiene un interés a tiene interesada información acerca de ese tema de ss o s y de server machine para los que no le han visto echenle un vistazo probablemente haya contenido traducido de repente se puede traducir al español pero está muy bueno se los recomiendo de hecho sí de hecho es lo que hizo un vídeo también sobre el respecto sobre los cds yo tuve dos vídeos sobre la persistencia que está relacionado con el ocds también después pasaremos los enlaces y todo eso porque la verdad que lo tratamos de explicarlo lo más lo más simple posible verdad porque sobre todo el contenido de la de la young point era bastante técnico y muy complejo era bastante complejo sí 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 era vamos a ver es lo que si nos puedes pasar si puedes poner ahí el link en pantalla de tu vídeo que hay en el chat para que le echen un vistazo la verdad que vale vale mucho la pena y yo yo bueno bueno no sé vamos a pasar con bisel porque es que el tema a mí me me pone emocionado ojo ojo chicos porque tenemos bastantes temas que tomar que tocar y llegamos ya bueno son las van a ser las seis de la tarde y está bien hablar de todos los temas porque recordad que se nos quedaron pendientes otros temas de la anterior vez más los nuevos que hemos tenido así que ojo con el tiempo si quieres pasamos al tema de suscriptores sobre todo vamos a hacer un pequeño inciso a ver qué les parece a la gente y a nosotros para el mes no estuvieron regalando para los suscriptores esas gafas que tanto le gustan a neo que las quieres todas verdad horrible santa mierda de de que nos ponen de verdad cosa más horrenda quizás es su visión futurista de lo que se llevará en el 2.900 y pico de gafas oye pues no te digo que no porque últimamente por la calle vas y te encuentras cada cosa que que madre mía no pero a priori es horrendo horrible yo no quiero ser esos que yo no quiero eso tío no sólo eso sino que te hacen una imagen promocional verdad donde te ponen a las personas con una mirada así como perdida y me recordó mucho y mucha gente también le recordó a más efecto andrómeda verdad que tuvo bastantes críticas no sobre el aspecto visual de la de las caras de los rostros de las de los personajes y la verdad es que también es que me estás diciendo este mes no quiero que te suscribas así me estás diciendo eso básicamente sí hay hay varias hay varias cosas en cuanto a suscriptores y el merchan no es que ahora que tenemos que conversarlo porque es muy fuerte muy fuerte terrible las gafas esas un estilo horroroso nada o sea no he escuchado a nadie a nadie y mira que estoy metido en las redes sociales como un como un enfermito de verdad ok y te digo que nadie ha dicho nada positivo sobre eso la verdad fatal terrible mal diseñado extraño no sé es como que bueno vamos a hacer algo rápido en dos días para meterle a estos suscriptores porque no tenemos nada que darles ok y aparte todavía te siguen dando los rex esos que no sirven para un coño y la gente vive acumulándolos ok acumulando rex yo tengo como 400 mil artemis tenía que como no sé quién tenía como tres millones o dos millones de rex que tenía casi tres millones dios mío terrible 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 y eso también no sé cuántas tenías tú cuántos rex tenías acumulados quien yo sí yo 300 mil 300 mil y es que nadie los usa la verdad terrible también sacaron un merchandise también para la citizen con unas camisetas que en lo personal no me gusta el diseño verdad y aparte te ponen dos dos camisetas una con botones otra una camiseta convencional en la que no te muestran el diseño entonces tú compras algo es raro el marketing que hacen tío es súper es que es súper hype es todo para hypear que me quieres enseñar que qué mierda me quieres enseñar toma toma mi dinero no sé qué estoy comprando a mí me causa mucho me extraña mucho el tema como llaman el tema de marketing sobre todo no me acabé comprando algunas seguramente aunque antes es verdad coincido con alguien que ha dicho por el chat que las camisetas son caras para mí son caras muy caras muy caras para lo que es en verdad alguna mierda me tengo que comprar eso lo reconozco pero bueno cuánto te cuesta en las camisetas que tú haces y estas están unos 10 dólares enséñanos la tío la camiseta fijaos qué chula ella más se las hace él y por atrás tenía también el símbolo de drape no sí los 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 hago yo los mando a hacer obviamente pero sí los diseño yo son varias tengo en total tengo ocho después voy a voy a poner una captura en twitter de todas las que tengo verdad y son mucho más bonitas que todo lo que te venden en la tienda en la tienda oficial dicen a los rex y convertirlos siempre dale continúo no 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 lo que iba a comentar es que bueno eso es una realidad de toda la el tema de merchandising de marca no si tú vas a una tienda de disney una tienda de la nba una tienda de siempre vas a pagar un poquito por la marca por el precio no por la por la origen el original no pero sí me parece que 6g no está en ese nivel uno sin embargo y yo no soy suscriptor y siempre lo he dicho yo estoy en ese espectro del del cliente que se mantiene aparte de esa de esa de esa gama nosotros no tenemos información específica en ocasiones sale una que otra cosa y la gente analiza y y llega a conclusiones pero no tenemos información específica de cuánto le entra a ellos específicamente digamos ver los libros me parece que no está disponible de cuántos suscriptores cuánto está entrando dinero específicamente de esa gama de esa desde ese espectro del de sus clientes y las decisiones a nivel de negocios se van a tomar de acuerdo a números nosotros no podemos quejar todo lo que queramos verdad podemos decir no me parece que están dando gafas que de parece de hecho las gafas me parecen terribles entre otras entre algunos otros elementos que han regalado que han dado como no regalado pero que han dado como beneficio de suscribirse ese es uno de los que menos me ha gustado sin embargo yo creo que de alguna manera el dinero habla no como como se dice por ahí y se dije quizá no está recibiendo la señal correcta si si hay gente por ahí como nosotros que realmente dice yo no me parece que esto de los regata cuando que cuando si estoy totalmente de acuerdo con esos puntos pero se dije debe estar recibiendo algún tipo de entrada de las suscripciones que sustancialmente no ha generado un patrón de baja fuerte por decir algo para no cambiar no le veo otra explicación para puede ser también como con otros temas ya que ustedes han mencionado anteriormente haya un análisis que se está haciendo ya estén trabajando en el fondo para hacer una renovación del programa de suscripción puede ser que esto esté en movimiento y nosotros simplemente no lo hemos visto sin embargo me parece que de hecho lo necesita necesita una renovación de ese programa alguien que le agarre y diga vamos a vamos a rehacer esto vamos a cambiar vamos a dar este tipo de beneficios y vamos a mejorar la percepción que tienen los suscriptores que son nuestros clientes que regresan no aquel que compró un paquete y está esperando que el juego salga sino estos que están con nosotros siempre creo que se lo deben a la población y esto que comentas me lleva a hacerle una pregunta a Parca y es si tú crees uno dos preguntas una te gustan las gafas Parca y dos crees que en base a lo que ha dicho Kraken tú crees que digamos lo han hecho deprisa y corriendo y te doy esto mismo y ya está o sea que no se están esforzando con el dinero que les llega de los suscriptores para currarse algo más uff a ver el tema de la suscripción el punto más fuerte de un suscriptor es el tener acceso a los CCUs de las naves del mes eso yo creo que es la... o sea por el hecho de ser suscriptor si tú quieres esa nave ya... o sea lo que te regalen de... ¿cuánto merchandising lleva acumulado la gente con un año de suscripción? o sea ¿seremos capaces de utilizar todo ese merchandising dentro del juego? yo creo que no pues el tema de las gafas yo la verdad el tema de suscriptores no... no lo sigo no soy suscriptor pero... yo recuerdo Diesel que tú dijiste yo quiero una moto y quiero equiparme una moto pues mira ya tienes la gafa las gafas ¿no? para... para recorrerte las montañas de Deymar ¿no? o sea es un poco... igual que los cascos hostia los cascos estos que han sacado que si lo miras de perfil parece una austeridad ¿vale? no voy a decir lo que parece eh... o sea son cosas de... vale sí, es decir, te lo pones y... pero tú vas a utilizar ese casco continuamente durante el progreso del juego yo creo que no ¿no? yo creo que el objeto que más he visto de suscriptor ha sido el casco de Petorium ¿es? el que lleva la cresta el caudillo el caudillo yo creo que es los cascos que más he estado viendo como objeto de... de... de suscriptor pero la... el... el... la ventaja del suscriptor va por ahí el tema de tener acceso a los CCUs de las naves del mes ¿no? poco, poco más ¿entonces te gustan las gafas? no o sea no me gusta... en general no me gusta nada del... del tema de suscriptor no me gusta nada sí, coincido con... con Kraken creo que deberían darle una vuelta es verdad deberían dar una vuelta y... y ofrecer algo pues al menos en cuanto a contenido ¿no? el contenido de los Insights que lo mejoren que den mayores perfilamientos de información y... y poco más yo honestamente mantengo la suscripción simplemente por apoyar el proyecto porque quizás ahorita económicamente no estoy en la... en la posibilidad de estar comprando naves ¿sabes? metiéndole pasta ya masivamente y segundo por tener acceso al PTU cuando hay PTU pero del resto ni me llama la atención porque ya las cosas que están ofreciendo supuestamente le iban... iban a hacer un reenfoque que estaban cambiando las cosas y empezaron a meternos... por ejemplo ¿se acuerdan al principio que estaban dando que sí? el brazo un mes de una armadura sí después la pierna otro mes entonces la gente decía pero... o sea... me estás jodiendo ¿no? la parte que te cubre el pubis al mes siguiente o sea... coño dame la armadura ¿entiendes? esto como la... como las revistas en... 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 en los fastículos ¿no? sí y después... y agarran... y te has fallado el fin de semana me cago en la mar que ya no completo ¿no? y agarran y te... y te... y... entonces bueno vamos a cambiarlo te vamos a dar la armadura completa ¿y cuál te dan? la rosti society vaya basura ¿ok? horrorosa la armadura más fea en la historia de los videojuegos probablemente incluso ¿no? eh... y... y... y estuvieron con el tema del... 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 del casco este... el caudillo ¿cuánto tiempo nos tuvieron? tomándonos el pelo que... que iban a meter el casco que iban a meter el casco que el casco estaba hecho hacen un star citizen life de cómo hacen el casco la gente ya estaba pensando bueno esta semana nos van a meter el casco no... pasaron uno o dos meses hasta que por fin nos dieron el casco ¿me entiendes? y después te agarran y te lanzan los lentes toma ¡ah! disfruta ¿verdad? de hecho el tema de la armadura Aries eh... teníamos vamos a sumar así con los dedos como le estoy enseñando a mi hija que tiene seis años teníamos los brazos las piernas el torso el casco y... no me olvido más o sea estamos pagando cuarenta dólares una armadura cuarenta dólares es por eso que le digo a Chiquilín que me escribió ahí por el chat que no me río me da ganas de llorar que haya derrochado cuarenta dólares en una armadura si solo vas para la armadura sí te cuesta eso yo entiendo que el que se hace suscriptor se hace por lo que ha dicho Parca por lo que ha dicho Tech y por lo que ha dicho Neo que es el tema de tener la APTU yo he sido uno de los que me he hecho suscriptor solo por tener la APTU te hace suscriptor por varias razones pero sí, si una es la armadura que te cueste cuarenta dólares una armadura tengamos en cuenta Biesel que por 10 dólares menos comprábamos una Aurora simplemente una comparación también un breve apunte a esto que estoy diciendo también recordar que el completar un año de suscriptor nos dan un descuento no tengo entendido según el nivel de suscripción a mí me llegó anoche el descuento o sea, si tú ahora por ejemplo mucha gente lo que utiliza es ahora llegaba Citizen.com nos sacan una Kraken de esas mega enormes de 1.600 pavos y entonces aplican ese descuento o sea, se compran la nave LTI porque supera los 1.000 dólares y aparte tienen ese descuento 10% comenta Biesel pero es una trampa chicos no es un 10% es una trampa y la gente no se da cuenta que hay un mensajito que dice ahí chiquitico ¿verdad? que 10% hasta 50 dólares ah bueno si te lo dice no es trampa yo sé pero tú piensas que te han dado 50 dólares menos más todas las gafas, las armaduras de todo el año es decir pero mucha gente pensó y de hecho yo el año pasado también había pensado bueno, ese 10% agarro, me compro una mega nave y me quito 100 pavos ¿no? algo así por el estilo y no entonces eso es hasta 50 dólares pero bueno, ok algo que te dan todo podía ser peor ¿no? vamos a conformarnos agachar la cabeza y rezarle a Chris Roberts a ver el insight de Star Citizen lo que dicen obviamente ya en vísperas de la Citizen Con baja un poco su nivel de contenido nos habían puesto en preaviso han estado mostrando varias cositas mucha gente se estuvo burlando de de discolando con su presentación de Halloween yo quería yo soy de los que en verdad yo lo encontré sumamente gracioso pero mucha gente no sabe esto mucha gente piensa que él simplemente estuvo haciendo un papel de un Drácula X haciendo el ridículo en vivo y resulta ser que no esto tiene un trasfondo de hecho y el papel que le hizo Drácula él estaba eh actuando como un personaje de un programa muy conocido de habla inglesa donde hay un Drácula y y el que ha visto ese programa después yo puedo pasar los tweets para que puedan leer un poquito al respecto se dan cuenta en verdad que el tío hizo un papel muy bueno haciendo el la actuación que hizo en el programa mucha gente obviamente va a decir bueno pero es que eso no era para un insight Star Citizen yo sé que es verdad eh podía haber hecho no sé una comedia por el twitter haciendo el papel de esto y y ya está bien pero recuerden que tenían que meter algo de relleno no quieren sacar nada no tienen nada que sacar no para el insight Star Citizen que no vayan a publicar en la citizen con y no sé yo le doy un poquito de crédito al respecto no me pareció tan malo eh pero bueno entiendo también los puntos de vista de de todo el mundo eh vamos con la parca eh que has visto en los últimos programas en los últimos Insight Star Citizen que te haya llamado la atención algo que quisieras comentar estamos mostrando algo en pantalla también sobre el respecto a ver porquita bueno muy brevemente el el tema de de las prisiones ¿no? que se comentó contenido 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 que han ido que se espera para los próximos parches y poco más eh he hecho mucho de menos los insights de años años anteriores ¿no? donde explicaban cosas claro explicaban cosas nos mostraban eso yo lo he hecho bastante más en falta que realmente pues este rumbo que está tomando últimamente ¿no? pero bien o sea bien sí Kraken bueno bueno sí casualmente creo que concuerdo un poco con Adi eh al respecto ¿no? este tipo de decisiones primero era Halloween eh este tipo de decisiones de hacer este tipo de 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 improvisación no improvisación pero de dramatización ¿verdad? eh de un personaje que probablemente tampoco es tan popular en todos los mercados va a caer bien en cierta parte de la población y en otra parte en otra parte de la población no tanto ¿no? así que son decisiones riesgosas creo que se fueron por ahí y por lo menos intentaron algo diferente porque casualmente coincido ahí con Sontar que dice que el nivel del ICS tampoco ha sido muy alto desde el cambio de formato y es cierto supuestamente el cambio de formato nos debía traer es el es un poquito de eso que hablamos un momento atrás creo que Parca también lo comentó el refresco ¿verdad? de 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 todo lo que es eh porque las suscripciones son las que nos traen los shows eso hay que estar claro es siempre siempre se ha dicho que es el formato eh y siento que el cambio que hicieron no necesariamente ha sido positivo personalmente y es lo que he leído y escuchado de la comunidad en gran parte en cuanto al contenido mismo del 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 INSA lo que más me gustó realmente fue eh que mostraron la misión esta del del de late 90 jump me pareció muy interesante la misión pues es donde creo que le da un poco de dinámica eh el que requiera iniciar la misión como un abordaje de una nave ¿no? creo que digo ya hemos hecho cosas en cuevas o de repente en una estación específica pero ahora estamos viendo de que estamos tratando de hacer un una eh un abordaje a una nave como inicio de la misión y de en adelante pues eh la descripción de que esa misión a pesar de que quizás se pueda hacer solo trata de impulsar a que se haga en grupo ¿no? creo que eso eso es sumamente importante para el futuro Star Citizen y va en la dirección correcta Vizel ¿qué opinas de los restops de lo que mostraron las imágenes por dentro? que han estado con todo el tema de las luces sobre todo le da frescura si le da todo lo que sea nuevo y fresco que no todo sea tan repetitivo para mí es es eh no sé lo veo bien yo soy siempre lo digo una persona que se fija mucho en los detalles de los videojuegos que se va a la pared y mira la grieta mira el póster a ver qué pone y tal y eso eso sin más me encanta eh también lo que enseñaron de la nueva misión de la 890 Jam hoy dice Kraken es la misión perfecta perfecta para acoger a tus amigos y darle al share de compartir ojalá me salga y ojalá cuando me salga esté con amigos porque repito es la misión perfecta para hacer con tus amigos y recrear ese abordaje que muchas veces por ejemplo en el en los red days intentamos recrear ¿no? cuando no sea red day pues que te salga la misión al menos ¿no? por cierto muchas gracias a Chrome, Pistis, Sanitus y Santius perdona que no lo he leído bien por los follows a la siesta y como nos la enseñaron joder espero que le bajen un poco el nivel porque yo vi muchos NPC no aunque que lo dejen así que lo dejen así no nos van a dar el código de si no nos van a dar el código de modo dios porque obviamente el desarrollador no lo podían matar nosotros si no lo van a matar en un tiro es que estaría muerto hace rato sobre todo porque eh yo yo vi claro el tío fue en modo dios con una en una P ¿cuál era? la P la P8 la P4 P4 con 45 balas yo dije aquí tengo que ir con una DMCO de 120 balas y con una heavy armor y con tres tíos más es que si no estoy jodido pero me gusta que sea difícil me gusta eh que implementen eh sobre todo misiones como estas que incitan muchísimo como repito a hacer cosas con tus amigos totalmente la verdad que sí eh Citizen bueno eh respecto a los rest stop o track stop o estaciones espaciales digámoslo de manera sencilla este me encanta que tengan diferentes interiores que se difiera una de otra que no se vuelva repetitivo ir a una y a otra y tengamos todo lo mismo eh incluso hasta se dejó deslizar que podamos reaparecer una vez que desloguemos en estas estaciones en un futuro no ahora en lo inmediato y eso está espectacular está buenísimo y referente a al Insight eh voy a coincidir también con Son con Sontar este que el tema de la calidad de los Insight nunca fue bueno eh y a mí sinceramente me preocupa me preocupa eh referente al Insight donde vivimos ahí hablando vestido de Drácula o de lo que carajo lo hayan vestido este porque sinceramente eh es nuestro dinero ¿no? es el dinero de los suscriptores con el que hacen estas payasadas eh y lo puse digo payasadas porque fue lo mismo que comenté en YouTube en ese video en el canal oficial de Star Citizen este me pareció una payasada digo el suscriptor eh paga su suscripción sabiendo dónde va el dinero si ellos nos dicen el dinero va a este lado a este punto se va a a invertir en tal cosa este y cuando vemos del otro lado en lo que se gasta digo ¿no? eh esa producción que tiene discolando no se hace con un euro eh lleva también ¿no? su su maquillador su dos euros dos euros sí pero no imagino a Chris Robert sentado en una silla maquillándolo para ahorrar en una maquilladora digo me parece me parece me parece que a veces eh se van acá en nuestro lenguaje dialéctico se diría se van de mambo se van de tema se van a cualquier parte se van a la calle digo eh me parece que tendrían que empezar a enfocar un poquito más hacia el centro de la ruta ¿no? y no irse tan afuera eh extraño sinceramente los 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 extraño extraño ese contenido eh que duraba veinte, treinta, cuarenta minutos eh si bien a veces es cierto que había muchas cosas de relleno que bueno uno terminaba diciendo bueno miro el resumen en tal canal de youtube o en el otro porque por ahí no tengo tiempo de mirar esos cuarenta minutos y miro lo más importante o miraba parte del contenido en el canal oficial eh y lo otro no lo miraba pero bueno ese contenido si estaba espectacular y hoy nos damos cuenta cuando ya no lo tenemos como digo como la vida misma ¿no? cuando uno critica tal cosa o tal otra o se queja de su trabajo o se queja de esto y después cuando ya no lo tiene y ve que hay algo hay algo peor echas de menos lo que pasó entonces hoy echo de menos los Arundeverse yo también a mí me gustaba mucho era verle la cara a Chris Roberts a Sandy o a Erin Keaton o incluso Sean Tracy salía comentando los cincuenta de Roberts y todo eso sobre todo comentando las chorradas que hacíamos nosotros eh no pero me gustaba verle me gustaba verles y dar la cara ¿no? dar la cara y y presentar de hecho me gustaba mucho al final cuando antes de que cambiaran el formato cuando Sandy agarraba y empezaba a preguntar cosas a a Chris Roberts obviamente ensayado ¿no? eh pero era bastante incisa en las preguntas ¿verdad? y le decía bueno pero entonces ¿qué van a decir los jugadores si tú no haces esto? entonces Chris Roberts agarraba y salía explicando sus cosas y por lo menos ese tipo de explicaciones era bastante vamos a decir entretenido hasta cierto punto ¿no? pero verlos haciendo presencia y dándole la cara ¿no? a la comunidad ya se escondieron y no no están ahí no se les ve la cara uno no sabe nada ¿no? entonces todo queda en la especulación que también yo puedo entender porque hayan hecho ese tipo de cambios porque quizás en el punto de vista de marketing es lo que conviene eh dan causan más misterio ¿no? pero a mí me gustaba mucho ese formato sobre todo esos meses antes de que cambiaran a este formato express por así decirlo nuevo barato eh porque esa es la impresión que da eh discolando siempre sale haciendo sus bromas su diciendo sus sus chistes sus cosas y el contenido como tal es bastante pobre es más eh prefiero o preferiría y creo que si esta propuesta nos la hacen firmaríamos o sea un contenido como el que venimos recibiendo pero mucho más rico si en contenido vale la redundancia este cada dos semanas cada quince días cada semana por medio este que todas las semanas si ellos nos dirían bueno miren vamos a reducir la cantidad de emisiones una vez cada quince días pero esa emisión va a ser con mucho más contenido más rica creo que todos firmaríamos sin pensarlo es muy buena idea la verdad sin duda ojo sí que me gustaría añadir que me parece que al principio del podcast del podcast lo hemos comentado y es que a medida que se acerca la citizen con la riqueza y lo que nos enseñan en semana a semana disminuye considerablemente y esto es algo que ha pasado todos los años que coincido con con el que con zontar y con tex que echo de menos el antiguo sí no totalmente los restops la verdad que se ven muy bien el aspecto gráfico se ve increíble están haciendo este tipo de hologramas que van en el techo y la verdad que como tenemos habitabilidad en los planetas creo que hace mucha falta tener más habitabilidad aparte de portalizar en el espacio y creo que esto le va a agregar muchísimo sobre todo con los bartenders que tanto le gusta citizen tech entonces vamos a poder disfrutar la experiencia de ser atendidos correctamente verdad con buen trago verdad que es imprescindible en este juego modo sarcástico pero está bien está muy bien lo de la misión del 890 Jump está increíble ojalá tenga una dificultad bastante elevada está hecha supuestamente para cuatro jugadores aproximadamente y pues está muy bien yo por ejemplo no soy de los partidarios de coger mi nave y caerme a a golpes en una nave a batallar en la nave porque que soy terrible siempre lo digo todos los todos los podcasts creo es lo que más digo así que para mí este tipo de misiones en FPS pues es una de las cosas que quizás más me interesan a mí lamentablemente la inteligencia artificial del juego es pésima es inexistente entonces no sé cómo van a empezar a implementar esto sé que han trabajado mucho con la inteligencia artificial recientemente durante los últimos dos meses han estado básicamente aplicados a eso cosa que me parece correcta si lo ven en los roadmaps pero vamos a ver cómo resulta a mí me parece que está muy acertado muy acertado la verdad en cuanto al roadmap wow han habido muchos muchos cambios en el roadmap se han retrasado varias cosas se han movido varias cosas el roadmap rundown que es la publicación que hacen semanalmente la de la semana pasada de hecho pues ha mencionado un pocotón de cosas que se han movido tanto para escuadrón 42 como para el PU no sé si hay alguien que quiera no sé mencionar un par de cosas al respecto no sé si no no yo iba a comentar algo que no sirve de mucho simplemente es que ni lo he visto por lo tanto no tengo nada que comentar es que ni lo he visto bueno yo puedo mencionar que en algún episodio pasado hablamos acerca de la perspectiva por lo menos del más cerca del que está más cerca que es el 3-8 y hay veces creo que a todos nos pasa siempre nos gusta tener la razón pero hay veces que quisiéramos estar equivocados yo recuerdo haber predicho que la hall no iba a estar lista para diciembre bueno en este caso más bien será para enero la hall si no iba a estar lista para la 3-8 porque me parecía bastante optimista querer sacar la carra y querer sacar una nave extraterrestre bueno o de línea extraterrestre en este caso la primera tevarín que sea la prowler de esa línea en el mismo mes que la hall si que es una nave que sabemos históricamente que tiene complicaciones técnicas por la forma en la que opera y su dependencia no solamente la forma la mecánica que tiene de tener que extenderse de alguna manera para poder entonces encajar las cajas de carga sino también lo que implicará la mecánica de intercambio de esa mercadería verdad con las estaciones en este caso porque esa es la la característica de la hall donde tú estás haciendo no tanto mercadeo o trading en planetario sino más bien en estaciones entonces no está listo el docking la nave es complicada de esa nave depende el resto de la línea hall pues nos patearon definitivamente y no solamente la patearon la hall sino es que de la 3-8 la pasaron a la 3-9 a la 4 no está en el roadmap por ejemplo esa es una de las cosas más interesantes de los cambios que han hecho de roadmap hay más pero la hall me parece que es un caso emblemático de las dificultades que tienen con ciertos temas así es bonjour bonjour una de las cosas importantes que cambiaron en el roadmap numero uno fue en microtech justamente específicamente con new babbage para new babbage va a ser implementada en la 3-8 pero solamente la parte exterior de new babbage la parte interior no va a estar en la 3.8 cosa que obviamente estábamos todos esperando ansiosamente pero porque tiene que meterle tiene que meterle mucho trabajo tiene que meterle mucho trabajo y la parte interior de New Babbage va a estar para la 3.9 obviamente mucha gente se decepciona para este tipo de cosas pero esto presenta mucho significado es una fija es una fija que la que la que la red va a pasar al 3.9 o 4 vaya a saber uno cuándo fíjense si pueden mirar el roadmap y si no me acuerdo mal todavía no la han tocado no ha empezado sí 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 toda la rata no no y aparte que ya yo hasta lo confirmo la cutlass red va a la 3.9 y la cutlass blue probablemente se retrasa a la 4 con el tema de las presiones Microtech si hablando de las presiones también agregaron la carta de presiones ya al roadmap también cosa que está muy interesante voy a compartirles este video que hice yo aquí especulando justamente de las prisiones bastante bueno creo yo a mi parecer eso da para un podcast entero de las prisiones el tema de las prisiones da para un podcast entero correctamente así que todo cuando lo tengamos todo extenso totalmente bueno pero Microtech va a estar implementado Microtech y sus lunas van a estar implementadas en ese punto por lo menos no han habido más cambios hasta ahorita veremos la semana que viene que ocurre porque semana tras semana todo puede ocurrir pero mira una cosa que habéis comentado importante o sea que lo estoy verificando efectivamente New Babass solamente la parte exterior entonces que nos introduzca Microtech sin tener un punto de referencia que es lo que nos o sea que interés va a tener ese planeta además de visitarla claro o sea no 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 tiene sentido ¿no? el que metan el contenido exterior pero no metan el interior de una estructura que es un punto clave ¿no? un punto de acceso bueno es el puerto el puerto espacial ¿no? que es lo más importante prácticamente de cada planeta como Areia 18 básicamente efectivamente Biesel o sea Areia 18 y las demás Areas ¿qué ocurren con esas Areas? es que del planeta Areia 18 solo vale Areia 18 ya está no yo me imagino que quizás también como van a implementar las áreas de aterrizaje ¿verdad? las pistas yo supondría que no les va a costar mucho agregar un par de estaciones de trading o algo por el estilo si no de manera temporal por lo menos accesible en esta primera fase lo que no va a haber definitivamente entiendo yo es acceso al interior ¿verdad? creo que no va a ser siquiera como Lordville o como Areia 18 creo que va a ser más bien te van a permitir aterrizar más no te van a permitir entrar mucho más dentro de lo que es New Babish pero creo que es muy probable que de todas maneras pongan en una esquina por ahí una área de trading o algo por el estilo creo que por lo menos para que puedas hacer algo después de aterrizar es lo que yo esperaría que haga me pregunto en las lunas no va a haber acceso a trenes no va a haber acceso a áreas dentro de la ciudad no va a haber acceso a tiendas dentro de la área de la ciudad es lo que pensaría yo que no vamos a obtener en esta versión de 3.8 ya veremos por cierto respecto a New Babish no sé si bueno la gente que está escribiendo en el chat pudo ver la imagen que dejaron escapar en el sitio web de RCI y no es un dato menor que es una imagen que difiere bastante del concepto original de dicha ciudad ciudad que veíamos esas cúpulas grandes cúpulas por todos lados y nada la imagen que han dejado escapar parece arc cortico no sé si la pudieron ver difiere bastante del concepto original yo me imagino que simplemente es la toma que hicieron pero algo tienen que respetar sobre el concepto porque es lo que todo el mundo ha estado esperando y como comentan en el chat no solamente es New Babish de todas maneras pues está en un nuevo planeta entonces el planeta también es bastante distinto con ese medio ambiente helado están preguntando en el chat una cosita si se acuerdan acá estuvimos charlándolo y también lo dejaron deslizar desde SIG que para meter a Microtech ellos estaban evaluando sacar alguna luna sacar algo en el tema respecto al tema del rendimiento ¿no? y hay que ver si esto va a ser así una de las especulaciones era que bueno por ahí quitarían a Adela Mar de momento de manera momentánea para poder meter a Microtech así que bueno esa es otra especulación con la que se puede jugar yo dudo que en verdad remuevan nada porque como también habían dicho que en cuanto a los CS aunque no lo van a poder implementar de manera completa tienen ciertos aspectos de los CS ya implementados que nos van a dar un poquito de persistencia en ciertos elementos ¿no? y probablemente también le puedan puedan mantener un poco ese contenido con una implementación así sea parcial de los CS de manera reciente vamos a esperar a ver quizás que no son tal preguntas que si las cuevas vienen también en Microtech y las lunas bueno no hay nada confirmado ¿verdad? pero lo que sí está confirmado es que en cuanto a las cuevas están trabajando en modos de cuevas que sean helados o húmedos y ese tipo de cosas y da a entender que quizás algo haya en Microtech al respecto ¿no? pero en cuanto a una confirmación como tal no la hay pero si hay algo más o menos de manera indirecta así que no me extrañaría que por lo menos Microtech tenga sus cuevas otra cosa importante que mencionaron recientemente era sobre que quieren tratar de elevar el número de cuevas en los planetas de manera tal de que sea un número más real o sea que tienen que incrementar el nivel de cuevas de manera exponencial ¿no? sobre todo en los planetas no sé si tanto en las lunas pero sobre todo en los planetas y no sé si a ustedes les gustaría ver un planeta lleno de cuevas por todos lados o si les parece algo que sea práctico útil no sé pero fue una información bastante interesante de Sean Tracy de hecho que dijo al respecto chicos me gustaría hacer un inciso por parte del imperio ahora que estamos más o menos a mitad de podcast más o menos bueno de hecho coméntalo tú Tej de parte del imperio ¿va a pasar algo en el podcast? sí sí como saben tenemos llegada o acceso directo al emperador así que bueno nada en comunicaciones hace un ratito nomás se enteró que teníamos directo con Skynet y bueno nos brindó ahí para hacer un sorteo que ahora Aria les va a comentar así que atentos pero te doyó el honor te doyó el honor puedes decirlo no 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 pon el comando si quieres y a ver si antes de que llegaran a las 7 lo puedes hacer por si acaso le toca a Roma para insistir en el rol vale chicos fue un micro sorteo sorpresita ahí exclamación imperio y se pueden ganar un par de cascos caudillo del color que ustedes quieran nos avisan después el ganador por privado y bueno cortesía de nuestro amigo Citizen Tech aquí así que ya saben cortesía del imperio cortesía del imperio cortesía del imperio cortesía de nuestro amigo Citizen Tech aquí así que ya saben ahí yo escuché algo ahí qué bueno bueno ahí tienen yo no sabía nada el casquito me parece que está muy bueno es una de probablemente la única pieza suscriptora en los últimos 6 meses que en verdad vale la pena están increíbles están muy buenos era eso el de los parásitos pero creo que el del caudillo le gustaba más a la gente así que bueno pon la imagen que se vea no la tengo no la tengo pero si la tienen ahí ya lo saben quien no ha visto el caudillo el gran caudillo así es chicos temazo 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 el reporte mensual salió hace unos días atrás y trajo espera perdona que te interrumpa que es importante porque veo a Julio Martínez un saludo que lo está haciendo a través de YouTube ¿sirve a través de YouTube? no creo que no Twitch porque te coge Twitch el programa ¿no? sí lamentablemente si se meten en el Twitch de Skynet que es Skynet ESP tranquilos que tienen tiempo se lo pego a YouTube sí tienen tiempo ahí y ya más nada iban a estar participando para para ese par de cascos porque vienen dos cascos por por viene el rojo con el blanco viene un negro con blanco con un tono blanco más más gris creo y hay otro ahí no me acuerdo cuál era un naranjado rojo rojo y blanco para los Red Days Bizzel está claro Bizzel cuéntanos cómo ha estado el tema de los Red Days por cierto pues muy bueno estaba copiando y pegando en YouTube Twitch Skynet barra Skynet tal ah vale lo digo porque me está baneando de YouTube no me deja poner Twitch menuda competencia tiene aquí bueno el tema de los Red Days para el que no lo sepa son eventos que llevo realizando junto con los Redes este equipo de amigos que tengo que me ayudan a realizar eventos de fin de semana que son por y para la comunidad en los que básicamente os incitamos a jugar juntos con gente que no conoces y desarrollar una serie de misiones en las que te verás envuelto en situaciones en las que intentamos que no te lo esperes e improvises de cara a un entrenamiento ahora mismo en un estado del juego en el que mueres si no tiene penalización y digo entrenamiento porque cuando salga el juego la muerte va a tener mucha penalización el otro día lo hicimos el viernes por primera vez fue un viernes suele ser los sábados o domingos y muy bien la gente le gusta el viernes vino mucha gente nueva les gustó el formato que estamos haciendo a ver si Forjet puede pegar ahí el enlace del Discord y nos gusta mucho hacerlo porque ahí está ahí te he mandado la foto del casco y nada más estáis todos invitados todo el mundo puede participar es un espacio neutro para la comunidad y nada más chicos ahí os espero los fines de semana así es están hablando sobre las transmisiones misteriosas las transmisiones misteriosas que están ocurriendo en Nuevo Lizard y de hecho también hice un video al respecto de esas transmisiones que te están dando mucho de que hablar también ¿por qué? porque entre muchas otras cosas estas transmisiones hablan sobre una especie de injusticia que se está que ocurrió no se sabe en dónde ¿verdad? y y que además conlleva a una teoría de que Porto Lizard pueden que la destruyan y tenemos que tener entendido también algo sobre Porto Lizard que es bastante importante es que Porto Lizard como lo tenemos hoy en día no es lo que Porto Lizard va a ser según los planes de 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 CIG Porto Lizard va a ser una estación sumamente grande eh hecho con grandes zonas de habitabilidad supuestamente y creo que que esto tiene mucho sentido en el último en uno de los últimos programas de hecho de estas citizen oficiales que ahora no es que están mandando por ahí hablaron ya lo voy a ya va lo voy a poner eh ponlo ponlo que bueno en uno de los de los últimos programas también hablan sobre el gallo el gallo el gallo el gallo caudillo eh hablan de hecho confirman de que va a ser algo no dicen por qué son las transmisiones ni de qué son las transmisiones pero de que va a venir algo sumamente importante asociado con estas transmisiones en el que no en el que no lo sabremos seguro tengo tengo la certeza de que lo sabremos ahí es es muy probable de todas maneras ahí les puse un enlace sobre mi theorycrafting de sobre este sobre este tema me parece que está muy interesante de hecho ya en el 2015 hubo una especie de de demo donde los bandul creo que eran los bandul en verdad aparecen en porto lizar y destruyen toda esa mierda y fue un video bastante medio 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 mierda en cuanto a calidad gráfica y todo eso pero de hecho solo lo pasaron y bueno ahí lo pueden tener ahí está puesto en el video el gallito que bueno ahora es importante que de todas maneras es una realidad que protocolizar todavía tiene un diseño que está un poco pasado de fecha si vemos las nuevas estaciones yo creo que protocolizar también así como las naves han tenido necesita un rework necesita que lo vuelvan a rehacer y si incluso si solo por tratar de ponerlo al día con el look que tienen las estaciones espaciales no protocolizar requiere una renovación y hacerlo como parte del lore creo que tiene todo el sentido del mundo y como comentaba en el chat ya empezaron a hacer las transmisiones viene sitcom sería muy extraño que no hagan el enlace de esa situación para este momento ¿no? sí yo a mí se me están ocurriendo ahorita que estás mencionando se me ocurrieron varias cosas de hecho que pudieran ocurrir durante la citizen con es importante saber la citizen con es que está muy asociado con el lore del juego bien lo mencionaron hace poco recientemente en el reporte mensual de hecho lo hablan porque no pudieron dar muchos detalles en el segmento de narrativa justamente por eso porque mucho de lo que ocurre en la narrativa reciente en octubre que desarrollaron pues está asociado al evento así que es un evento altamente asociado con el lore y vaya que ay Dios mío que me pone la me pone la mejor no lo digo lo muestro en cuanto pero todo hay que decir a mí me quitan por tolizar y es como como que me han quitado algo yo creo que más tiempo que en portolizar no hemos pasado ninguna parte del juego hostia la verdad es que me entristecería mucho que quitas en portolizar pero es algo legacy como denominan a las cosas viejas es una estación legacy y sería bueno tenerla pero destruida y ver como se hace la reconstrucción de lo que vendría a ser el portolizar que debería en verdad estar según los planos que vayas y digas aquí empezamos los red days aquí yo con sí, 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 sí fíjate tenemos que volar en Eva a destrutar seguimos con los con los temitas sí el reporte sí, Kraken no, no, no que iba solamente a comentar rapidito que incluso ya ahí están tratando de hacer un change.org de salven a abolizar realmente ahí no está bueno, muy bueno el reporte mensual chicos salió el reporte mensual hace poco hace unos días atrás y dejó soltar varias cositas críticas sumamente importantes que dan para un podcast que también que también dan para un podcast pero cosas bastante importantes Parca no sé si has estado empapado últimamente del reporte mensual que sacaron o de la información que sacaron no ok, Kraken algo que te haya llamado la atención sobre el reporte mensual bueno como una casualmente creo que eso está claro una de las de las actividades que más me llama la atención a mí específicamente es el tema de la exploración me llama mucho la atención casualmente pues todo lo que se ha ido mostrando de con miras a que vamos a tener más sistemas más pronto de lo que ojalá más pronto de lo que muchos esperábamos otra cosita así rápidamente para tratar de ir avanzando con los temas en la nota que enviaron de Escuadrón 42 no recuerdo si en el reporte mensual también lo mencionan hay una línea en la que habla acerca de las interfaces por ejemplo en la que muy rápidamente muy 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 rápidamente comentan acerca del retrabajo en concepto y que ya está entrando para meterlo dentro de la mecánica dentro del motor del juego de las interfaces tanto de tu casco verdad lo que ves en tu casco en la interfaz el visor y lo que el visor y lo que te muestra el movilas a nivel de mapa local por ejemplo que me parece que es sumamente importante al final interfaces es algo que con lo que tú interactúas casualmente por su definición todo el tiempo que estás en el juego entonces eso impacta un montón a veces después tú dejas de notarlo pero realmente tú siempre lo tienes enfrente cuando estás jugando Star Citizen entonces este tipo de movimiento en esa dirección me parece que son muy buenos para la calidad de vida y ahora mismo por ejemplo a mí me está haciendo falta mucho y creo que tendría todo el sentido al mundo un mapa cuando entro en una maldita cueva y no sé cómo salir entonces mi movilas debería irme por lo menos si no conozco la cueva perfectamente comprensible pero una vez yo empiezo a entrar en la cueva mi movilas debería empezar a mapearla para que yo pueda salir cositas como esa que no sé si es la dirección en la que se están yendo pues me da esperanza porque casualmente la forma en la que está en la nota habla acerca de el mapa local dentro del movilas un par de temitas de lo que hemos visto en las últimas notificaciones de CIG que me parecen interesantes sumamente en el chat dice Ratael yo no quiero sistemas nuevos lo que quiero es que el chat se quede oculto cuando le dan de pedo ese es una plaga vuelve es como matas una cucaracha y sale otra las dos cierras se abre de nuevo los cierran maldices ese bug desde hace cuando está bug increíble yo no me acuerdo la vez que ese bug no estuvo de hecho es como algo natural por seguir por seguir un poco con la rueda y el tema de reporte el tema de las mecánicas y demás veamos en que quedan si a mí hay una cosa que hacen que no me acaba de gustar que es decir por ejemplo tenemos esta cosa o por ejemplo de los sistemas estelares ya están creados hablando en plural y ahí te lo dejo ahí te lo comes ahí te haces la paja mental me gusta porque me gusta hablar con mis amigos de Star Citizen y de lo que hacen pero es que yo creo que lo hacen por mantener vivo a esa comunidad hablar en plural por ejemplo porque ahora mismo es un tema de conversación en el que hablan de en plural de que ya sistemas otros sistemas ¿no? ¿qué me estás diciendo? ¿que tienes más cosas? yo entiendo que lo hacen por eso por mantener la conversación mantener un poco vivo el Star Citizen entre nosotros y no sé si me acaba de gustar o no joder dímelo ya porque yo soy de pp o culo quiero no me tengas en vilo joder dímelo ya ¿qué coño es lo que tienes para mí? pero bueno pues hablemos de ello dejaron caer ahí hablando en plural de que tenían estaban trabajando en otros sistemas los veremos no los veremos en la CitizenCon muy interesante el reporte mensual que han sacado y nada más Ted ¿qué opinas tú? bueno quise pasarle un archivo a Aria para que lo comparta con toda la gente que está del otro lado pero es bastante grande el video así que no puedo y habla acerca de lo que comentó precisamente Kraken y es el sistema de mapeo en este informe mensual hablaron de que están trabajando en un mapa un sistema de mapeo además de otras características del móvil glass del casco sobre todo el casco estuvieron trabajando mucho en eso así que próximamente vamos a tener algunas mejoras en lo que vemos ¿no? permanentemente sin tener que abrir el móvil glass pero el sistema este de mapeo yo no sé si se acuerdan ustedes y no sé si fue en la CitizenCon del año pasado o del anteaño cuando mostraron creo que fue el año pasado cuando mostraron el mapa como se veía por donde iba uno caminando un mapa azul donde se veían los túneles en 3D y se veía por donde iba caminando el personaje o uno mismo bueno yo creo que eso ya lo tienen bastante avanzado y va a ser de muchísima utilidad en estaciones pero sobre todo en cuevas pero acá hay que hacer hay un asterisco y no creo que lo implementen en cuevas para la tristeza del amigo Kraken porque si no es como se nos haría todo muy muy sencillo si se podría implementar una vez tengamos que mapear las cuevas una vez correcto alguna no ese es mi punto mi punto es que no es que tú entres a la cueva ya teniendo el mapa por ejemplo de la cueva puede ser de otro tipo de estructura pero hablemos de cuevas que es lo que tenemos yo espero entrar a una cueva estar en la entrada y no saber qué hay dentro pero en el año 2949 casi 2950 yo esperaría que mi móvil glass a medida que yo voy caminando por la cueva así como ha sucedido en algunos juegos RTS no sé si han jugado yo no soy mucho de RTS pero yo sé que funciona así con algunos juegos de este tipo que lo puedas cartografiar tú vas cartografiando a medida que exploras a medida que exploras él empieza entonces a generarte un mapa porque ya pasaste por ahí y tu móvil glass debería ser no sé esa es mi idea ese es mi concepto tu móvil glass debería poder empezar a mapearlo pero debería ser totalmente desconocido para ti al iniciar y venderlo y vender esa información como dice RTS posiblemente sería interesante información a vender que casualmente es una de las profesiones del juego también se estuvo hablando acerca del rol de a ver no del rol de la Starfire en sí sino del tema del combustible ¿no? y esto sí lleva directamente a la Starfire de manera directa indirectamente a otras pero digo ¿no? y está buenísimo porque la Starfire dejaría de ser ahí un pedazo de ladrillo que no sirve para nada más que para meter 400 Greycat en su interior entonces bienvenido sea eso también yo opino que la nave en la cual saquen una mecánica es decir ya sea o la Starfire si por ejemplo la mecánica de refueling como dices la Starfire va a pegar un subidón de ventas increíble cuando sacaron la Prospector la gente usó la mecánica sí, sí qué pasa qué pasa Neo que te veo ahí sí porque lo que mencionan es justamente sobre el combustible Quantum ¿no? y resulta que hace poco recientemente también estuvieron hablando un poquito sobre el lore ¿no? de dónde viene el combustible Quantum ¿no? cuando ya te empiezan a mencionar ese tipo de cosas tú dices algo están haciendo algo están maquinando sobre eso y no te lo quieren decir muchas gracias por el follow Mepati y Juan302 muchas gracias por el follow se las agradece muchísimo y lo que mencionan es eso que justamente es la manera de minar recolectar el combustible Quantum y refinarlo ¿verdad? entonces claro uno también piensa la recolección de combustible en general y la refinación en general ¿verdad? pero te están hablando de algo específico ¿no? pero uno también se pone a pensar en muchas otras cosas y tú dices bueno el Starfire puede que haga un subidón sí pero puede que te saquen una nave que solamente almacena combustible Quantum porque necesitas una nave especial para el combustible Quantum y hablar claro estamos hablando de CIG otra nave más dinero más ventas uff entramos entramos en una en una circunstancia de cuchillos afilados entramos o sea la Starfire es cierto lo del Quantum ha trastocado mucho al tema de la Starfire ¿no? porque mucha gente se ha comprado la Starfire pensando en generar ese combustible y en crear el combustible Quantum entonces la gente dice vale pues en una flota militar cogemos una Starfire y vamos reabasteciendo a todas las naves de la flota militar que se tenga ¿no? una flota grande entonces Chris Robert durante este año creo que fue ha dicho que el Quantum se trata de una especie de mineral ¿no? que no la recolecta la Starfire eso ha hecho que mucha gente se crispe bastante con el tema de la Starfire llegando a decir que no vale para absolutamente nada lo que pasa yo soy de los que piensa que tiene su mecánica y su rol ¿no? el rol del combustible la Starfire su rol aparte de reabastecer a lo mejor a otras naves su rol es recabar materia prima recabar esa tipología de combustible ¿no? y esa tipología de combustible hasta que no salgan las nubes volumétricas porque recoge gases pues de momento no creo que tengamos una una mecánica con la Starfire ¿no? no sé si se me explica totalmente que digo que que irónico ¿no? porque el amigo Parca nombra las nubes volumétricas entonces en referencia a esto que nos nombran en el informe mensual la recolección refinación de combustible al final digo no se están vendiendo humo a veces lo hacen yo aprovecho ese espacio para hacerles una preguntita rápida que hablaron acerca de naves específicamente bueno la Starfire es un triste caso de una nave que existe en el universo pero no tiene utilidad en este momento pero casualmente viene la cita en con sabemos que la Carrack va a ser una de las estrellas o la estrella probablemente del show pero también debemos esperar por lo menos eso lo mencionó Visele al principio debemos esperar una nave por lo menos una nave nueva y hemos hablado acerca de qué roles no están todavía llenos algunos no están suficientemente llenos por ejemplo les puedo dar el ejemplo de la Warden creo que es que hay en el juego así que hay espacio por ahí para introducir otro casa pesado por ejemplo si yo les preguntara la nave concepto nueva que viene por lo menos una qué rol cree que tendría la nueva nave concepto que pueden estar anunciando para sitcom comienzo yo ¿qué creen? dale dale Neo bueno no sé ya sé ya sé ya sé cuál vas a decir la intermedia la intermedia entre la la Orion y la prospecto ¿no? ahí está sí pero tío ¿cómo coño me vas a dejar con una nave inmensa capital? es que te conozco mucho ya tío que no que no que no sabemos ni siquiera cuándo coño va a salir y tenemos la prospectico esta que por favor yo tengo gente en una organización que está sacando y sacando dinero como locos con una prospecto y digo bueno saquen algo medio ¿no? algo mediano entre una y otra ¿no? sería bastante conveniente ahora que sean en verdad los planes y lo necesario probablemente no la verdad es que quizás no no creo que sea una nave prioritaria pero es lo que a mí me gustaría por ejemplo sé tú Parca a ver yo creo el tema de la prospector de lo que comentas ¿no? una nave de tamaño estaríamos ya hablando de una nave de tamaño grande ¿no? porque tenemos la Orion que pasó de un tamaño grande a un tamaño capital ¿no? aumentaron el doble de tamaño y de ahí aumentó su precio de 310 a 450 pavos sin estar flight ready ¿no? claro entonces el tema de la prospector lo único que le falta es poder desenganchar los bidones o sea desenganchar su carga y poder volver a cargar bidones vacíos para poder seguir haciendo su cometido ¿no? si hacemos la minería planetaria y minería en el espacio en el espacio tenemos la Orion en minería planetaria tenemos la prospector entonces una nave intermedia entre ambas yo no no le veo no le veo un poco o sea a lo mejor de otras marcas ¿no? otras marcas quizás pero no le vería mucho sentido ¿no? estas dicen com lo que yo estoy segurísimo es que cae una nave de capital eso yo creo que va a haber una nave capital una nave capital nave capital ¿tú crees? ahí vimos una imagen de un ¿qué? de un quantum ¿verdad? un motor quantum que estabas mostrando en estos días un motor quantum grande sí sí también pero una nave una nave mediana de minería que puede incluso refinar no sería una locura tenemos las estaciones ¿no? los nodos eso tendría que meter ya los nodos implementar nodos de refinería bueno sí ¿qué te gustaría Ted que metiesen de nave? bueno me gustaría que que metiesen en realidad la mecánica de salvage pero ya ya lo hablamos muchas veces que vamos a la realidad bueno coincido con Aria el tema de la minería aunque no es mi fuerte y no me gusta pero lo banco lo apoyo en su idea de una nave intermedia digo ¿no? entre algo pequeño y algo gigantesco tiene que haber algo medio personalmente me gustaría bueno quizás algo para el transporte lo que pasa que tenemos una variedad increíble para hacer transporte pero cuando uno va a la lógica de de lo que mercadea así bueno termina cayendo en que una de las yo creo que va a haber dos naves nuevas dos y bueno una de las dos va a ser nuevamente una nave de combate no me caben dudas si ya saben se mueve con la billucha se mueve con el dinero sin dinero esto no funciona así que una de las dos va a ser una nueva nave de combate chicos pues antes de seguir con los siguientes temas tengo que comentar que me van a dar las siete y yo me voy a tener que ir voy a dejar el podcast tengo que ir a votar estamos en pleno día de votar aquí en España vayan a votar con todo lo importante que es eso y me va a saber mal pero antes de irme recordar si ponéis exclamación que era imperio ¿no? podéis obtener bueno entráis al sorteo de este casco de caudillo cortesía de el emperador de Tec así que mientras danisuke en Twitch en YouTube no funciona exacto mientras lo vais poniendo me gustaría comentar dos cosas que han ocurrido y que van a ocurrir pronto una es que justamente ayer estos son dos noticias a modo de comunidad en Star Citizen Combat Club es un Discord en el que se reúne mucha gente de todos lados de Star Citizen y en especial como su nombre lo dice son gente que están dedicadas al PvP de naves y justamente ayer se realizó un torneo de uno contra uno a seis rondas fue un torneo en el que asistió gente muy tocha otra gente que obviamente no asistió a mí me hubiera gustado asistir lo que pasa que con el cuadre de horario pues no me fue bien comentar ganó un tal Scrum que me parece que actualmente está en el top uno del leaderboard leaderboard que no tenéis que hacer ni puto caso porque está rotísimo segunda posición quedó no conozco a Scrum sí que conozco al segundo que fue Commander Star Lion puertorriqueño que me cae súper bien recientemente lo he conocido y nada simplemente comentar eso que se realizó ayer un torneo muy muy de muy alto nivel de verdad yo lo estuve viendo lo que pude y a modo de noticias de Edu un segundito Silo nos acaba de hacer follow Silo es Tyler Witkins gracias por eso Silo el community manager de Star Citizen gracias por el follow amigo bien bien seguro que no puedes entender una palabra que estamos hablando de aquí si quieres ganar algunas caudillo helmets haz exclamación point imperio i-m-p-e-r-i-o 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 a los esports organizado por los chicos unos chicos de aquí de barcelona toda la información la tenéis en el discord que os va a dejar neo ahora mismo en el chat podéis darle a la sección de barcelona el que el que no tengo el enlace no lo tengo el enlace ahora lo dejo yo ahora lo dejo yo vale antes de irme nada simplemente eso lo voy a poner en el chat y sin más dilación chicos muchas gracias por estar ahí yo me tengo que ir a votar y nada un saludo un placer estoy deseando otra vez de hacer el siguiente podcast que es algo que realmente nos gusta a todos vemos que os gusta a vosotros y aquí un servidor se despide con una bonita explosión toma ya bisel es posible que solo apagues la cámara y no dejes la llamada todavía y tanto sí 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 vale bueno chicos pues voy a ver si apago la cámara y un placer chicos nos vemos venga fuerte abrazo bisel hablo español con fluidez gracias a Google Translate venga that's a good one a ver bueno vamos a hacer ¿quieren hacer el sorteito? ¿lo hacemos? ah sí sí a ver a quién le toca sí adelante poniendo esto déjame ver si aquí tengo la ventana y si por si le toca a Roma volver a darle otra vez ya va ok aquí está déjenme transformar esto rápido tu 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 screen así que bueno vamos a ver a darle ok vamos a cerrar ya de una vez por todas aquí están todos metidos todos aquellos ustedes que querían participar así que comenzamos que no hay no hay las de una vez que hay un sonido se agradezcan suerte jóvenes se oye bien conmigo qué es la vez que Ya me ha sacado ese emoticono del Chihuahua. A ver si no se puede estar en otra vez. ¡Súper pelado! ¡Enhorabuena, tío! Bien, bien, bien. Genial. A ver, a ver, a ver. Felicitaciones, súper pelado. Disculpen el sonido. Sí, este programa tiene el audio súper alto, ¿eh? Es una locura. Es una locura total. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena al ganador. Sí, señor. Por ahí, ahí está, ahí está. Nos contactas después por el Discord y te pasamos tu casco. Puedes elegir los colores que te digamos y todo bien. A ver, ¿algún temita más? ¿Algo más que haya que tocar? A mí, la verdad que en cuanto al reporte mensual me ha agradado muchísimo las cosas que leí. Una de las cosas y por eso lo dejé en pantalla lo de la reclaimer que ven ahí en pantalla, por cierto, arriba aquellos que tengan una reclaimer. Así es. Muy bien. Muy bien. Marga, tú no cuentas. Tú tienes todas las naves. Si ven la reclaimer que está ahí en pantalla, tiene un decal, un sticker de una Dirty Betty, ¿verdad? Que es una muñequita pin-up, ¿verdad? Y esto fue una captura que yo tomé y un chico, también un fan ahí de Scanner también, modificó la imagen y le puso... Vamos a ponerle un poquito más grande aquí para que lo puedan ver. Está tremenda la imagen, ¿eh? Muy buena idea. Y le puso... No deis ideas que luego nos quejaremos. Marga, tranquilo, que te voy a sorprender, muchachos, porque sé que no sabes una, una que no sepas. Y bueno, también recientemente dieron la información de que están haciendo la interfase justamente para nosotros poder colocar nuestros stickers en las naves. Así que, quién sabe cuándo podamos hacer algo parecido. Que también me lleva a la pregunta de, bueno, ¿podremos agregar este tipo de de calcomanías que uno haga en Photoshop en tu casa o te van a dar una librería a la que puedas tú acceder dentro del juego o pagar? O de repente espacio para el logo del clan, de repente, ¿no? Puede ser. Exactamente. No sé, pero independientemente creo que son cosas muy, muy interesantes y si quedan bien implementadas le va a dar mucha vida también a, bueno, no solamente a nuestras naves sino al universo entero, ¿no? Uno va a ver una nave, una Carrack, quizás, ¿verdad? Una Taurus, ah, no, perdón. No, esa no, todavía. una Carrack ahí con un buen logotipo y vas a poder diferenciarlas, ¿no? Creo que sería, sería, sería bastante interesante. Yo le quiero poner corazones a mi reclaimer, dice Starlord. Lo que yo espero es que esa interfaz de stickers sea in-game y no desde el portal web como hicieron el personalizador de la serie 300. creo que es muy buena la acotación, la verdad. Es muy buen punto. Si fuese in-game, creo que tendría mucho más sentido, ¿no? Sería más, a mí me gustaría más, la verdad, de esa manera. Si me lo ponen en una web, bueno, ok. Pero, algunos temas de ese tipo comienzan su vida en la web y luego son migrados al motor de juego, ¿no? Así que no se estresen si de repente lo ven primero en la web, es probable que después lo migran. Lo hemos visto con algún otro tema. Sí. Pero me pareció algo muy interesante, eso junto con el tema de los sistemas nuevos, ¿no? El QA, el equipo de QA dice que están probando otros sistemas estelares a diario. Esa fue más o menos la acotación directa, ¿no? Y da muy bien mucho que pensar, da mucho que pensar. Citizen, tú crees que es Pyro, ¿no? Pero... Una de las cosas nuevas. Sí, el próximo sistema, sí. Lo que pasa que, a ver, es como que, y lo hablamos ya, ¿no? Este tema, es como que se les... Acá suele decir, hay una frase muy famosa de Maradona que dice, se le escapó la tortuga, ¿no? Y bueno, en el caso de SIG, yo creo que se le escapó esa información o se le escapó la tortuga, como dice Maradona, este... Y después es como que quisieron volver atrás y decir, no, no, miren que Pyro no es el sistema, ¿eh? Entonces, ahora cuando uno une esa información con esto que nos comentan de, miren, estamos probando diferentes sistemas, más, entonces, bueno, tienen varios sistemas hechos, entonces, no les costaría nada sacar a Pyro y meter a otro por la filtración que hubo. Nada, lo que sí creo es que también juega un poquito eso con nuestras expectativas, indirectamente juega con nuestros bolsillos porque juega con nuestro hype. El decirnos, bueno, miren, estamos trabajando con diferentes sistemas, 5, 10, 20, 50, 4, los que sean, hace que nosotros levantemos ese hype, ¿no? Indirectamente nos aceleremos en cuanto a las compras, en cuanto a la emoción, en cuanto a lo que sea y juega, digo, directamente con estas expectativas que después no vamos a ver realizadas de manera inmediata, sino que, bueno, ya sabemos todo el tema de la ingeniería que hace falta, que se necesita para poder tener todos estos sistemas juntos. Dudo que de momento vayan a implementar el tener un sistema por cada servidor porque ello conlleva hacer un trabajo muy importante también en cuanto a ingeniería y desarrollo para después reverlo una vez que esté el server machine, digo, no, no van a ser algo momentáneo que ocupa tanto trabajo en cuanto a desarrollo entonces es como que fue lo que le dije hoy a Parca, ¿no? Nos van vendiendo ese humo que todos vamos comprando y que no son cosas que vamos a tener en un inmediato, pero que de una u otra manera todos terminamos ahí olfateándolo y disfrutándolo y si está bien, está mal, bueno, queda a conciencia de cada uno entonces de mi parte preferiría que no me vayan largando tanto si no lo voy a poder saborear ahora en lo inmediato. Yo tengo una puntualización para completar, estoy completamente de acuerdo si dices lo que estás diciendo y yo voy a dar un paso un poquito más allá, ¿no? El tema de el propio sistema Stanton, ¿vale? El propio sistema Stanton le falta mucho curro, le faltan bastantes cosas que añadir, ¿no? Los planetas están muy descafeinados, nos faltan localizaciones, nos faltan infraestructura a nivel orbital, ¿vale? Los nodos, las estaciones de refinería, las estaciones de carga, las estaciones del docking to docking, ¿no? Las estaciones para poder acoplarse, nos faltan diferentes áreas en el planeta de ArcCorp, ¿vale? Tenemos área 18 que aún falta implementar cosas dentro de área 18, pero ¿y las demás áreas? Falta el rediseño. Entonces, una de las partes de... Yo soy de los partidarios de que hasta que no terminen el propio sistema Stanton no pueden saltar a otro sistema aunque tengan las herramientas procedurales. O sea, si hacemos un listado de cosas, es que las redes top nos la implementan, pero es que resulta que el interior que ahora nos lo enseñan y alucinamos, es que esos interiores tenían que haber salido conforme salen las estaciones. No sacarnos una estación exterior y el interior de las mismas resestops de las primeras que sacaron, ¿no? Ahora, hemos hecho un análisis del ROAD map, nos meten Microtech, el New Babbage, nos meten New Babbage solamente estético, meramente estético y faltan los interiores. Es decir, los planetas y las lunas le falta mayor cantidad de contenido a nivel de infraestructura, ¿no? Si no, está muy descafeinado todo, da una sensación de, no sé, de todo muy plano, todo muy llano, todo muy llano. Y ahora hablamos de New Babbage, pero ¿qué pasa de Horizon? Es que aún falta trabajar el primer planeta que ha salido en Star Citizen que es Crusader, el planeta gaseoso, ¿no? Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, si son serios y trabajan bien, primero acabarían metiendo toda la cantidad de contenido posible a lo que sería el sistema Stanton, ¿vale? Meterle flora, meterle fauna, meterle todos los elementos que nos han vendido, nos han vendido, y una vez el sistema Stanton esté completo, entonces ya introducir otro nuevo sistema, ¿no? Yo creo que sería lo más acertado, desde mi punto de vista. No sé qué opinará el chat. Yo lo que opino es que también tiene mucho que ver con el tipo de desarrollo, ¿no? Ellos tienen que estar sacando cosas, porque si no sacan cosas cada tres meses, mucha gente se apaga, ¿no? Entonces también yo puedo entender por qué sacan cosas incompletas. Yo soy partidario de que no lo hagan así, igual que tú, Parca. yo digo que tengan algo listo y los hagan listos, ¿no? El restops es uno de los mejores ejemplos, creo yo. Pero creo que tiene que ver mucho eso con el tipo de desarrollo, ¿no? La gente está esperando contenido todo el tiempo. Y este tipo de cosas con los sistemas estelares también. Tú dices, bueno, es que ¿cuántos sistemas prometieron en un principio? ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo ha pasado en que no han mostrado un avance en ese aspecto, ¿no? Entonces, coño, es que es muy jodido, ¿no? Criticarles en ese aspecto también es justificado y no es justificado a la misma vez. Es un dilema muy fuerte. Eso creo que quieres decir algo. Sí, sí, justamente es eso que decís y digo en referencia a lo que que la gente se apaga, vos decís que la gente se apaga y justamente le contamos a la gente que lo estuvimos charlando anteriormente antes de empezar y Kraken durante este ratito del directo que llevamos dijo no estamos hoy para jugar todos los días porque quizás justamente enlazándolo con lo que decís vos, Arié, nos terminamos apagando, nos aburrimos, se vuelve monótono el asunto, ¿no? Digo, por ejemplo, para el que le gusta el comercio tiene su CoolLast, su Freelancer, su Caterpillar, su Starfighter con lo que le gusta llevar cajitas de acá para allá, este, bueno, llegó a los 300, 400 mil o un millón de AUC y luego ¿qué hace? ¿Se entiende de dónde voy de trasfondo? Digo, tenemos como un cascarón vacío, un huevo, digo vacío, ¿no? Tenemos todo el cascarón y falta todo ese contenido que justamente es a lo que refiere Parca. Ahora, también hay una realidad acerca de los otros sistemas, Stanton es una especie de anomalía en el universo, Stanton tiene muchos planetas relativamente hablando y muchas lunas, si contamos al final la cantidad de cuerpos celestes que sean lunas, planetas, dentro de Stanton son más de 10, esa no es la realidad de la mayoría de los otros sistemas. Hay sistemas en los que básicamente va a haber un planeta o dos, probablemente si hay tres, uno solamente está en el área de Goldilocks que le dicen el área está verde que soporta vida y los otros dos son un planeta de metal pegado al sol donde no vive nada y el otro es un planeta sumamente frío, apartado y también sin vida. Entonces, los otros sistemas la mayoría van a ser relativamente sencillos, vamos a hacer, todo es relativo en Star Citizen, ¿verdad? Pero creo que van a ser mucho más simples la mayoría que Stanton. Yo creo que, yo me llevaría un poco de decepción, ¿no? Un poco de decepción en el sentido del contenido a nivel de sistemas, ¿no? El sistema es que, ¿cuántos sistemas nos han vendido que hay en Star Citizen? ¿Cuántos sistemas hay en el Star Map? Muchos. Muchos. Entonces, si cada sistema va a estar descafeinado, yo creo que estaríamos hablando de un juego que no cumple esa expectativa de universo vivo. Uno de los grandes retos va a ser la IA, ¿no? La IA va a ser uno de los mayores retos a nivel de videojuegos que va a tener el universo Star Citizen. Porque el hecho de que yo coja una nave de transporte civil y quiera llevar a cabo ese rol para llevarlo a otros lugares, otras localizaciones, yo tengo que sentir, ¿no? Que el juego está vivo, que el juego tiene, pues, unos elementos que visualmente es muy bonito, pero también tenemos que tener esos elementos de jugabilidad, esos elementos de jugabilidad tanto a nivel planetario como a nivel en órbita, fuera en el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que aún queda muchísimo, muchísimo que aplicar a nivel de estaciones, refinerías, estaciones de carga, recordemos que hay naves que no pueden aterrizar en planetas, las Hull C cargadas no van a poder aterrizar, tienen que anclarse en una estación, ¿no? Entonces, ¿por qué no van trabajando ya eso, ¿no? El meternos mayor contenido, el tema, yo os quiero hacer una pregunta y es el tema de la fauna, el tema de los animales, ¿creéis que al final se va a lograr introducir animales en el cual nosotros vayamos a un planeta y encontremos un caballo con dos cabezas y tres colas, por decir algo, ¿no? y luego ¿qué interacción vamos a tener con ese animal? ¿Lo podremos cazar? ¿Lo noquearemos a puñetazos? ¿Tendremos espacio para coger el animal, dormirlo, introducirlo en nuestra nave y que no se clipee cuando despeguemos? ¿Qué interacción vamos a tener con todo eso, ¿no? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que fauna va a haber y de hecho el reporte mensual habla un poco sobre justamente ciertas cosas que están haciendo para la fauna sobre todo con el aspecto de la geometría de las cabezas no solamente humanas sino alienígenas y de animales que van a estar poblando el universo. Por ende, ya algo te dice que algo quizás tienen ya que están haciendo al respecto. Yo espero que no haya un caballo de dos cabezas, eso sí, porque ese tipo de aberraciones las ves en No Man's Sky muchísimo y la verdad es que no es visualmente atractivo. pero se te olvidó decir algo, Parca, cuando entras a una cueva y te aparece algún bicho raro ahí que te pegue un susto y salgas gritando y así quiere tener una granja, ¿no? De repente un animal así parecido al que salió en la película de Star Wars que estaban ordeñando, pero de hecho 6G ha hecho declaraciones en diferentes momentos que apuntan hacia allá, ¿no? Es cierto, no ha mostrado mucho más que cangrejitos voladores, ese tipo de cositas así, pero incluso creo que, y creo que esto fue una de las metas de crowdfunding en la que se hablaba de mascotas, ¿ok? O sea, que hay diferentes cosas que pueden suceder en un momento dado, recuerden que creo que hay una pecera por ahí dando vueltas, así que hay cositas, hay cositas que apuntan hacia fauna, ahora mismo estamos teniendo las primeras iteraciones de lo que son los collectables, estos que nunca encontré uno, me fui a una luna a buscar, estuve dos horas buscando con mi amigo John Yard y no encontré una maldita fruta, pero existen, existen, son mitológicas, casi como los unicornios, pero existen, animales yo creo que sí vienen, Parca, veremos cuándo, yo creo que esa no es una de las prioridades que tienen en este momento. Y luego, espera, y para terminar, el tema de los océanos, ¿qué dices, Parca? Pero, mira, una de las ventajas de los océanos es que les abre toda una gama nueva de naves que vender, ¿eh? Más ventas, ¿no? El submarino, el Yellow Submarine de Star Citizen, 300 pavos. La verdad es que el tema de las mascotas a mí no me gusta, pero para nada, de verdad, es que no veo a la gente con mascotas en el juego, de verdad, que no pega con nada, con nada, con nada, o sea, eso es de Ragnarok, eso es de Warcraft, pero no de Star Citizen, no sé, no, yo no quiero tener mascotas en el juego, no sé, no me, Chewbacca tiene unas mascotitas en la última película, de Buenos Aires. Ay, Dios mío, yo quiero mi pet, tú sí la quieres, tú sí quieres, tú chas, está bien, si quieres el pet, me va y me viene, pero es que no sé, no sé por qué, no me, pero bueno, ok, si de alguna especie de ventaja o algo, pero, estás caminando y te sigo una tortuguita, ¿no? Lento. De todas maneras, digo, lo que veamos en esta CitizenCon referente a alguna mascota, algún animal, que seguramente mostrarán, sigo insistiendo, tomemos todos con pinza, recordemos aquellas medusas que vimos en la CitizenCon, digo, fue algo animado que en realidad no tenía nada, nada hecho, algo que no existía, algo que todavía no tenemos, entonces, empecemos a tomar todo con pinzas y que, digo, nos va a ir bastante mejor. Es mi temor, lo que estaba diciendo al principio del podcast, que, que te dices, bueno, te empiezan a hablar de la CitizenCon y a sacarte este tipo de cosita y uno se pone, pero, con la cabeza de este tamaño, las cabezas de este tamaño, de hecho, y, y a la final no sabes si en verdad es que están desarrollando cosas para el juego o es que simplemente son cosas que desarrollan específicamente para el evento, para mostrarlas, conceptos, ¿verdad? Ya más animados, quizás, en polígono, como digo yo, no solamente en un JPG y ese es mi temor a veces, ¿no? Porque lo hemos visto, lo hemos visto anteriormente, pues, y has dado el, el ejemplo probablemente más clave que hay, las medusas esas, que tú dices, bueno, pero, ¿y dónde están? Que bien pudieran estar implementadas. el, sí. Mira, nosotros vemos los vídeos y nos hacemos auténticas pajotas mentales, es verdad, es decir, los vídeos visualmente Star Citizen trabaja muy, muy bien, es un juego espectacularmente precioso de ver, pero luego la realidad nos la da el Roadmap, el Roadmap, ¿no? El Roadmap nos da la realidad y nos pega esa dosis de realidad, tenemos el Roadmap hasta la 4.0, y eso es lo que, lo que ya tenemos ya previsto para el año que viene, entonces, si a mí la CTC en Com me sacan un sistema y nos vuelven, o sea, yo creo que uno de los vídeos que nos encantó fue esa Constellation Aquila aterrizando, cogiendo el rover, haciendo la misión, que de repente asalto de piratas, luego llega a la Javelin, mata a más piratas y de repente aparece un gusano enorme, ¿no? ¡Hostias! Yo quiero eso, yo quiero eso pero en el online, yo quiero ver eso en el online, ¿no? Y diversidad de situaciones parecidas, ¿no? Que no solamente sea una cosa concreta, sino ver cosas diferentes y cosas que sorprendan, ¿no? Pero luego la realidad la vamos a tener en el Roadmap, el Roadmap es la realidad de cómo lo que vamos testeando conforme van desarrollando y aplicando contenido, como bien hemos dicho anteriormente, tenemos mayor contenido, ¿no? Tenemos un mayor contenido que lo que tenemos actualmente, nos han quitado contenido, hemos tenido estaciones, hemos tenido otra serie de cosas, ¿no? Tu expectativa, Parca, es esa Constellation llegando, aterrizando, viendo esa raza alienígena, llegar, bajando, bajar los humanos de él. Es que realmente es un error real, porque yo aterrizo, saco otra vez la nave y me voy al objetivo, ¿no? Tigo, pero digo, esa es tu expectativa, ¿no? Y la expectativa de todos los que llegamos a Star Citizen y la realidad con la que nos chocamos es un barman que nos puede preparar 70 tipos de tragos. Digo, hay cosas que no, están de más, me parece. Me huele que vas a vivir en un bar en el juego. Sí, con lo que gasté en Star Citizen se me voy a tener, voy a tener un modo de racharme todos los días. Con todo lo que odie a los bartenders vas a estar en el bartender, vas a estar al lado del bartender. Atendiendo. Así es. Chicos, bueno, vamos a ir cerrando este podcast, vamos ya dos horas, casi 20 minutos. Tenemos aquí una imagen en la pantalla y quiero que todos ahí en el chat empiecen a apostar a ver, no se van a ganar nada. Simplemente, bueno, este fue el sneak peek del último newsletter del juego que recibimos, creo que hace dos días y nos muestran este prop que no voy a decir qué es. Hay gente que piensa que es un jump drive, otros piensan que es un quantum drive y qué opinan ustedes qué es. Y no solamente qué opinan ustedes qué es, sino para qué nave va a ser. Yo sí tengo una idea. De hecho, Paul Jones respondió a este tweet a ver dónde coño está. Paul Jones fue el que hizo el concepto de este prop que están viendo aquí en pantalla. ¿Cómo lo vemos? No tengo ni idea. A ver por aquí. No sé cómo hago. Ah, aquí. Paul Jones dice aquí, Yikes, that was quick. We only did the concept a few weeks ago. Dice como que, bueno, wow, eso fue rápido. Ya este concepto lo hicimos hace apenas unas semanas atrás. Y ese era mi temor, ¿no? Cuando yo escuché este tipo de comentarios digo, ay, coño, entonces hacen las cosas quizás para la CitizenCon. Y no lo sé, pues. Entonces yo le puse acá, bueno, algo que puedas revelar al respecto. Y creo que aquí puso y ya, y se quedó ahí. Entonces, no nos pudieron decir o revelar a pesar de que intenté sacarle el jugo, ¿no? A la leche o a la vaca. ¿Qué opinan ustedes entonces qué es? Yo, yo creo que aquí dicen es la, es la Pisis. A la final termino siendo una caja. A ver, yo, una de las naves que, alguna nave capital de, de la marca Hesperia puede ser, alguna, alguna nave tipo corbeta Bandul. Yo creo que esto va en la carra, chicos. Me parece muy grande para la carra, ¿qué? Yo creo que va para la carra y dice Tarsus, ¿no? La marca aquí, vamos a ver si lo puedo, no, no puedo hacerle más zoom aquí a la pantalla, pero la marca dice Tarsus. Que yo sepa, cuando yo hice la investigación de la carra, lo último, lo último, lo último, no vi nunca ningún tipo de marca al respecto, la verdad. que dijera nada, pero bueno. Para de que, alguien, alguien sabe de qué tamaño será el Quantum Engine de la 890, por ejemplo, porque el tema es proporciones, ¿no? El tema es tener una idea de naves de cierto tamaño, porque los pequeños tú los ves, tú los ves en los, ¿cómo se llama? Las tiendas estas de, ¿verdad? Pero los más grandes no están ahí. Entonces sería bueno, por ejemplo, la nave capital que tenemos ahora mismo en juego es la 890, pero no hemos visto su motor, ¿verdad? Entonces creo que es difícil de, yo pensaría así, la nave nueva es la Carrack, sería interesante si ese es el tamaño del de la Carrack, ¿de qué tamaño es el del 890? El del 890. No necesariamente tiene que ser más grande porque quizás pudiera tener, no sé, quizás dos, no lo sé, ahorita no me acuerdo, pero yo sé que suena como una locura, pero la Carrack tiene que tener longevidad en el espacio, es autosostenible, autosustentable, no sé cómo coño se dice, tiene que estar por largos periodos de tiempo en el espacio, ¿ok? Y tiene que hacer uso de elementos y componentes, sobre todo de estos tipos de motores bastante poderosos, ¿no? Por eso pienso que, no sé, pero es especulación, no hay ningún tipo de información. Marineo, tú dices unas ganas de que saquen la Carrack, tú dices unas ganas, y como dueño de una Carrack me preocupa porque se ve costoso, componentes grandes, ¿no? Las Carrack llevan componentes grandes, L, tamaño L. Sí. Pero bueno, imagino también que, bueno, Kraken, Aria, que tienen la Carrack, el amigo Parca también la tiene, este, digo, están esperando la Carrack con su respectivo rol, ¿no? Sí, ahí es donde, ahí es donde, donde le has dado, o sea, bueno, pero me voy, me voy a ver bien en ella también, Citizen, así que, también eso, si sacaron la 890, de la manera en que la sacaron, la Carrack, está tranquila, la verdad. Y me tocará usarla como nave de transporte de carga, de repente, ahora, ahora, no estoy seguro de que realmente vamos a obtener esos 1000 SCU que muestra la página, porque la ponen competencia muy directa con, por ejemplo, la Caterpillar, lo cual no sería justo, me parece a mí, para la Caterpillar, ¿no? Pero igual, yo no tengo naves grandes, esa sería mi nave más grande, y probablemente la quede usando como nave de carga, ¿no? Por mientras, así como las demás. No debería tener, ¿cuánto? Casi cuatro veces, tres veces, la carga que tiene una Caterpillar, ¿no? Tiene mucho sentido, a mi parecer, tampoco. Pero bueno, bueno chicos, aquí vamos dejando, vamos cerrando ya, ha sido un podcast bastante bueno, bastante animado, discutimos bastantes cositas recientes, siempre ha sido un placer aquí compartir con todos ustedes, batiendo récord de audiencia cada vez que estamos en vivo, para mí es algo que, de verdad que me vuelve loco, me vuelve loco ver que en verdad a la gente le agrada, y al que no le agrade también, pero es bueno, ¿no? Tener este espacio para compartir de manera educada, con distintos puntos de vista, poder enriquecernos, ¿no? Con todas las distintas opiniones, los distintos conocimientos que cada uno pueda tener, o las distintas salvajadas que cada uno pueda decir también, ¿no? Porque, porque también así es, tuvimos el placer de estar con Viser, con Kraken, con La Parca, con el gran Citizen Tech desde Argentina, que nos hizo ese video hermoso con sus niños, que grande siempre tú inculcando, inculcando lo importante, los valores familiares. ¿Puedes ponerlo? Porque quizás hay mucha gente que no lo vio, si lo tenés a mano. Claro, sí, vamos a ponerlo rapidito. Hola, ¿qué tal? Saludos desde el sistema Kony. No se pierdan un nuevo episodio de Skynet. Skynet. A ver. Hola, Citizen, ¿qué tal? Saludos desde el sistema Kony. No se pierdan un nuevo episodio de Skynet. Los ciudadanos del futuro, estamos muy orgullosos de ti, porque ellos son los que van a disfrutar el juego, no tú, Corón. Tú cuentas, eso es lo que parece. Ellos ya están contando con esa herencia, Citizen. Son mi tripulación de la Reclaimer. Y a mí no me cuentas. No me cuentas en la Reclaimer. Bueno, un día te invito y nos traemos al bartender que la Reclaimer no tiene, así que lo tenemos que traer también. Claro, exactamente, yo feliz. Bueno, Parca, ¿algo que quieras decir para finalizar? Pues nada, chicos, muchas gracias por estar aquí en el directo del podcast de hoy, el directazo de Skynet. Muchas, muchas gracias. Sin vosotros esto no sería posible, chicos. ¿A quién? Sois los mejores. Como siempre, un placer compartir con ustedes, señores, y con el señor Bissell que estuvo más temprano. Gracias al chat por todos sus comentarios. Como siempre, creo que es una parte vital de los podcasts porque nos da como un termómetro de dónde está la comunidad. Nosotros tenemos nuestros puntos de vista, pero siempre la comunidad nos muestra que hay un poco más. Los esperamos, como siempre, en el próximo podcast. De hecho, les comentamos que por ahí de manera random estén pendientes de las redes sociales. Vamos a estar haciendo algunos directos entre semana porque queremos darle un poquito de actividad al canal para subirlo afiliado, ¿verdad? Para que tengan de repente sus emotes, meterle un emoto a algo o lo que sea, se puedan suscribir, ese tipo de cosas. Así que vamos a estar haciendo un par de podcasts intermedios. Están invitados, van a ser de juego. Vamos a entrar uno, dos o tres de nosotros, jugamos, hablamos, echamos cuentos con ustedes. Así que los esperamos en el canal de Skynet y en nuestros canales particulares cuando estamos transmitiendo también siempre bienvenidos y que terminen de pasar un buen fin de semana la gente de España que no ha ido a votar, vayan rápido. Es una oportunidad importante y creo que es un deber civil y una responsabilidad, ¿no? Y nos vemos la próxima vez. Es un momento importante, chicos. Hay que sacar de los problemas. Un buen poder conlleva una buena responsabilidad. Uy, qué grande. Así que voten. ¿Sí, Tizenaga, qué quieres decir? Nada, bueno, siempre, como siempre, agradecer a la gente que está en cada podcast ahí del otro lado, agradecer a ustedes siempre por tenerme en cuenta. Un placer compartir estos ratos, estos ratos de charla, compartir con la gente, que la gente pueda expresarse para bien o para mal, de manera positiva o negativa. Skynet está siempre súper abierto a escuchar ambos lados de la campana y eso es súper, súper importante ya que, bueno, no en todos lados ahí se permite, ¿no? Tanta libertad y, bueno, nada, destacarlo como siempre. Así es, chicos. Bueno, estén pendientes Evox, Spotify, también por iTunes Podcast, va a estar el podcast disponible en audio. También han diferido aquí por el YouTube también, así que muchas gracias a los chicos que nos estuvieron viendo por el YouTube. Vamos a hacerle un gran rey a El Cuco que está en vivo ahorita. Vamos a ir para allá a echarle un buen saludo ahí que está pegado con el Star Citizen sin parar. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. De verdad que ha sido increíble, estén pendientes. Skynet va a introducir el más allá de Skynet, como dijo Kraken, y vamos a estar también informando de ciertas cosas durante la Citizen Con, bastante importantes, que estamos en conversaciones con la gente de Relaciones Públicas de Cloud Imperium Games, así que ahí estaremos hablando y trayéndoles cosas interesantes. Así que bueno, chicos, hasta luego y nos vemos en el verso. Chao, chao. Adiós.